Bueno, buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo la sesión plenaria de esta diputación provincial convocada para el día de hoy con el orden del día que conocen todos los diputados y todas las diputadas. Pasamos al primer punto del orden del día, que en la aprobación se procede del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio con carácter ordinario, como decía. ¿Alguna intervención? No hay ninguna intervención, la damos por aprobada por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, donde el día de dar cuenta de las resoluciones conferidas por la presidencia y por los diputados, diputadas, desde la sesión anterior. ¿Alguna intervención? No hay ninguna intervención. Pasamos al tercer punto del orden del día, relativa también a las delegaciones conferidas por la presidencia mediante resolución presidencial 575 del 22 de junio. Se refiere a la delegación en doña Pilar Parra Ruiz para la firma de la escritura de constitución de la sociedad Resurja, nueva sociedad de economía mixta para la gestión indirecta de los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos sólidos a partir del 1 de enero del año 2017. Y también delegar en la vicepresidenta la presidencia de la Junta General y el Consejo de Administración de esta sociedad, además de… y que estas delegaciones tendrán efecto desde la firma de la presente resolución. ¿Alguna intervención? No hay ninguna intervención. Nos damos por enterados y pasamos al área de infraestructuras municipales. Dictame sobre la modificación del acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios y del acuerdo de aprobación del Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios. Para ello tiene la palabra el diputado de Infraestructura, don José Castro. Gracias, presidente. Buenos días, señores y señoras diputadas. Efectivamente, se trata de que se tome acuerdo por este pleno aprobando la modificación del acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios y del acuerdo de aprobación del mismo plan. Como saben, el Pleno de la Diputación aprobó el pasado 21 de julio de 2015 la convocatoria de dicho plan, incluyéndose en el mismo la normativa reguladora conforme a lo previsto en el artículo 8 de la ordenanza, en este caso de la ordenanza del área de infraestructura. En el apartado segundo, donde dice que el Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios se regirá por lo previsto en dicha ordenanza del área de infraestructura municipales. Y en el artículo 5 de esta convocatoria, en su apartado octavo, regula la baja de adjudicación para el supuesto de inversiones, permitiendo que el excedente pueda ser aplicado. Lo que figura como normativa aprobada en el acuerdo de aprobación de la convocatoria de este plan es que considerar que han surgido circunstancias o hechos que inicialmente no se habían previsto cuando se elaboró la normativa o se aprobó el plan, como es la existencia de remanentes de subvención para el mantenimiento de servicios municipales solicitados. Y ante las peticiones de numerosos ayuntamientos afectados e interesados de que este excedente pueda tener el mismo régimen que el derivado de las actuaciones de inversión, la diputación debe de incorporar, mediante modificación, ya que está vigente esta posibilidad, la cual no perjudica ni a la diputación ni a terceros y beneficia y favorece al conjunto de los ayuntamientos que han acreditado ese excedente, además de ser una medida acorde con el objeto del plan y con el espíritu de cooperación municipal que desarrolla la diputación, que no es otro que, como saben, la existencia, la asistencia permanente en el marco de los principios de solidaridad, equilibrio intermunicipal, transparencia, publicidad y audiencia. Se trata, por lo tanto, de modificar el artículo 5, apartado 8 del acuerdo de aprobación de la convocatoria del plan, adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 21 de julio 2015 y cuyo contenido será el siguiente. En el caso del artículo 5, vendrá a decir, asimismo, para el supuesto que hubiese excedente o sobrante de subvención, el ayuntamiento podrá optar por aminorar o suprimir su aportación si la hubiese, por atender una modificación o liquidación del contrato si la hubiese o por incorporar una nueva inversión que cumpla con uno de los destinos previstos en el artículo 1.1 de esta convocatoria en la aplicación del excedente o sobrante y esto de conformidad con la autorización prevista en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 2 barra 2004 de 5 de marzo. Como segundo punto a tener en cuenta, modificar el punto número 3, cuyo contenido será el siguiente. El ayuntamiento podrá optar por aminorar o suprimir su aportación si la hubiese, por atender una modificación o liquidación o por incorporar una nueva actuación que cumpla con uno de los destinos previstos en la normativa reguladora para la aplicación del excedente o sobrante y esto de conformidad con la autorización prevista igualmente en el artículo 40.1. Gracias, señor diputado. ¿Alguna intervención? No hay ninguna intervención. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al quinto punto del orden del día relativa a la propuesta de aprobación de cambio de obra incluida en el plan especial de empleo, infraestructura y servicios del municipio de Carboneros. También tiene la palabra el diputado de infraestructura. Aquí se trata de modificar el acuerdo por el cual, en principio, el ayuntamiento de Carboneros planteaba una obra, concretamente la obra Nave Municipal, pabellón polideportivo, señalización vial, alumbrado público, parcela polígono y honorario memoria, por la obra Nave Municipal, pabellón polideportivo, señalización vial, alumbrado público y honorario memoria. Así lo ha justificado el pasado 24 de mayo el ayuntamiento de Carboneros por el mismo importe de una obra de 40.000 euros. Y se trata, simplemente, de atender la solicitud de este ayuntamiento. Gracias, diputado. ¿Alguna intervención? No la hay. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al sexto punto del orden del día relativa a la rectificación de error padecido en el acuerdo de aprobación de la obra del Plan Provincial de Cooperación a la Obra y Servicios de Competencia Municipal para el año 2015. También tiene la palabra el diputado Gastro. Efectivamente, el objeto es que se tome acuerdo por este pleno, aprobando la corrección del error advertido en el acuerdo de aprobación de la obra del Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios del año 2015. En uno de sus apartados se establece que las solicitudes para instar a la ampliación del plazo de ejecución deberán presentarse antes del 1 de octubre de 2015, y se trata de un error, y concretamente donde dice la obra y equipamiento incluido en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución sea responsabilidad del ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de noviembre de 2016 y que la ejecución será de un mes a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. Las solicitudes deberán presentarse en esta diputación antes del 1 de octubre de 2015. Ese es el error y debe decir que la obra y equipamiento, incluido en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución sea responsabilidad del ayuntamiento, deberá terminarse antes del 1 de noviembre de 2016. Y se trata, por lo tanto, de rectificar este error material padecido en el punto sexto del acuerdo de aprobación de la obra del Plan Provincial de Cooperación del año 2015, adoptado, como saben, por el pleno del 21 de mayo del mismo año. Y en el apartado sexto debe decir la obra y equipamiento incluido en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución sea responsabilidad del ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de noviembre de 2016 y no podrá rebasar en su conjunto los dos años desde la fecha prevista para la terminación. Las solicitudes deberán presentarse en esta diputación antes del 1 de octubre de 2016. Gracias, diputado. No hay ninguna intervención, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto séptimo del orden del día, también rectificación de error padecido en el acuerdo número 6 del 4 de mayo de 2016 relativa al Plan Provincial de Cooperación y Obras y Servicios del año 2016. También tiene la palabra don José Castro. El ayuntamiento de Ibros planteó en estas inversiones dos obras, concretamente la construcción de estancia diurna y residencia de ancianos en Ibros, la quinta fase, y actuaciones de mejora y adecuación en el parque de Ibros. Y lo que ha pasado es que ha habido un baile de cifras. Las cifras correctas son, en el caso de la construcción de estancia diurna, 66.841,66 euros, y en el caso de las actuaciones de mejora y adecuación de parque en Ibros, 38.000 euros, concretamente. Muchas gracias, diputado. No hay ninguna intervención. Pasamos al siguiente punto, octavo del orden del día, en relación al cambio de varias inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de Cooperación Municipal para el año 2016. También tiene la palabra el responsable de infraestructuras municipales. Sí, en este caso se trata de aprobar el cambio de inversiones de los municipios de Génave por Cune y Torredonjimeno, incluidas en el Plan Provincial de Cooperación del año 2016. Inicialmente habían planteado una serie de inversiones y las correctas exactamente son, en el caso de Génave, la construcción de nichos y otras mejoras en el entorno del cementerio municipal por importe de una subvención de la diputación de 33.326,44 euros por Cuna, reparación y refuerzo del pavimento de la calle Humilladero, calle San Cristóbal, calle Barruelo y calle Coronel Aguilera, con una subvención de la diputación de 27.738,12 euros, y en el caso de Torredonjimeno, la colocación de pistas multideporte y skate, que el otro día me enteré que era lo que era el skate, por importe de subvención de 135.000 euros. Gracias, diputado. No hay ninguna intervención, se aprueba también por unanimidad. Pasamos al área de recursos humanos y gobierno electrónico. Punto noveno del orden del día, relativa a la propuesta de corrección de errores número 27 del 4 de mayo de la modificación de la plantilla de 2016 de la Diputación Provincial y de su organismo autónomo. También tiene la palabra para este punto, el diputado de Recursos Humanos. Sí, buenos días. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras. Habiendo se aprobado por acuerdo de pleno celebrado el día 4 de mayo de 2016 la modificación de la plantilla presupuestaria de este año, con posterioridad se han detectado los siguientes errores. En el área de economía, hacienda y asistencia a municipios, donde dice modificación de la denominación de la plaza vacante técnico superior en administración y dirección de empresas y derecho, debe decir técnico superior en administración y dirección de empresas. En segundo lugar, en la hoja número 5, cuando hablábamos de las vacantes, en vez de poner 33, se puso 333. Por tanto, se propone al pleno aprobar la propuesta de corrección de errores del dictamen de modificación de la plantilla presupuestaria del año 2016 de la Diputación Provincial de Jaén y su organismo autónomos, aprobado por acuerdo plenario número 27, de 4 de mayo de 2016 y publicada en el boletín oficial de la provincia número 97, de 24 de mayo de 2016, en los términos mencionados. Y, en segundo lugar, proceder a publicar en el boletín oficial de la provincia las presentes correcciones de errores. Muchas gracias, diputado. No hay ninguna intervención, se aprueba por unanimidad. Pasamos al décimo punto del orden del día, propuesta de aprobación de modificación del estatuto del consorcio Fernando de los Ríos. También tiene la palabra el diputado Ángel Vera. Al objeto de adecuar los estatutos del consorcio a las modificaciones introducidas por la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, así como de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativas, el consejo rector del consorcio Fernando de los Ríos, en sesión de 10 de diciembre de 2015, aprobó inicialmente la propuesta de modificación de los estatutos, que fue sometida a información pública por plazo de un mes. El plazo de información pública finalizó sin que se hubieran presentado alegaciones. Para finalizar el proceso de aprobación, antes de la publicación de los nuevos estatutos, resulta necesaria la ratificación de la modificación estatutaria por los órganos competentes de las entidades consorciadas, en este caso el pleno. Por todo lo expuesto, se hace necesario elevar al pleno la siguiente propuesta. Primero, aprobar la modificación de los estatutos del consorcio Fernando de los Ríos para su adaptación a la ley 27 barra 2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y a la ley 15 barra 2014 de racionalización del sector público, quedando finalmente el texto del mismo, tal y como se refleja en el anexo adjunto que ustedes poseen. Y, en segundo lugar, autorizar al señor presidente para la firma de cuantos actos sean necesarios para el desarrollo del presente acuerdo. Muchas gracias, diputado. Señor Contreras. Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos los miembros de la corporación para posicionar a mi grupo en este asunto, en este acuerdo y, concretamente, para modificar nuestro voto con respecto al de la comisión informativa. Hemos analizado lo que es el devenir de este consorcio y, si bien, y tal y conforme se manifestó por parte de mis compañeros en la comisión informativa, podemos estar de acuerdo con la modificación que se hace de los estatutos, que es una adaptación, como bien ha explicado el diputado responsable, a la ley de racionalización. Entendemos que este consorcio, en cuanto a la gestión que está desarrollando de los servicios que presta, bajo el punto de vista del Partido Popular, deja mucho que desear. Incluso vamos a seguir comprobándolo en esta diputación, la benevolencia de esta diputación y de otras diputaciones, pues concediendo ampliaciones de plazo y justificaciones que muchas veces dejan mucho que desear sobre la gestión que se hace de los recursos que se ponen a disposición del consorcio. Y también lo que es la controversia que hay con respecto a la designación que en su momento se realizó del gerente y que ha sido denunciada por nuestro grupo, por nuestros compañeros en la diputación de Granada, pues creemos que podía haberse aprovechado esta modificación de los estatutos para también hacer una revisión generalizada de todo lo que es el funcionamiento del consorcio. Por eso nosotros, lejos de apoyar esta modificación, que como decimos es una mera adaptación a la ley, vamos a abstenernos en esta votación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contreras. Una intervención más. Quedan siendo aprobadas con los votos favorables del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Grupo Popular. Bueno, pasamos al… del orden del día. Si les parece, debatimos de manera conjunta los puntos decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto, decimoquinto y decimosecto relativo a la aceptación de la delegación de facultades de distintos ayuntamientos de la provincia de Jaén, en concreto de Chihuébar, de Huesa y de Andújar. ¿Les parece su debate de manera forma conjunta? Para ello, tiene la palabra la vicepresidenta de la diputación. Gracias, señor presidente. Buenos días, señoras, señores diputados. El Pleno del Ayuntamiento de Chihuébar, en fecha 28 de abril de 2016, adoptó acuerdo de delegación de facultades en la diputación provincial, en el organismo autónomo, sobre el impuesto incremento de los terrenos de naturaleza urbana. También el Pleno del Ayuntamiento de Huesa, en fecha 5 de mayo de 2016, ha adoptado acuerdo de delegación de facultades de la diputación, a través del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de los siguientes tributos. Impuestos sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Impuestos sobre bienes inmuebles. Impuestos sobre actividades económicas. Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica. Otros tributos y recursos municipales. Valores en ejecutiva de los grupos anteriores. Certificaciones de descubierto precedentes de liquidaciones individualizadas con contraído previo no ingresadas en periodo voluntario. Gestión y recaudación de multas de tráfico, así como multas por infracción a la ordenanza municipal reguladora de la hora. Inspección y recaudación del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. También el Pleno del Ayuntamiento de Andújar, en fecha 26 de mayo de 2016, ha adoptado acuerdo ampliando la delegación de facultades en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de la gestión, recaudación e inspección de todos los hechos imponibles anteriores al 1 de enero de 2016, derivado del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Corresponde, pues, a este Pleno aceptar todas las delegaciones que nos han hecho estos tres ayuntamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Señor Contreras. Sí, muy brevemente. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente por hacer una matización o por pedir una aclaración a la vicepresidenta. Desconocemos, hemos visto cómo bien se ha expuesto la cesión de competencias por parte de algunos municipios, concretamente de Chillueva, en la inspección sobre el impuesto de construcciones, sobre el valor de los terrenos, perdón. Pero sí que nos llama la atención, en el caso de Huesa sí que se produce, yo creo que casi una acumulación de todo lo que venía siendo la recaudación que hasta ahora llevaba Huesa directamente y lo asume ahora la Diputación Provincial. Por lo que nos han informado nuestros compañeros en el ayuntamiento de Huesa, allí había una persona, un trabajador dedicado a estas tareas. Nos gustaría conocer si por parte del ayuntamiento se ha pedido algún tipo de consideración a la Diputación Provincial para que de alguna forma se pudiera asumir a este trabajador o si en definitiva ha habido alguna negociación, porque entendemos que este trabajador que hasta ahora estaba centrado en esas tareas, estamos hablando de un ayuntamiento pequeño, no es como el ayuntamiento, otros ayuntamientos que pueden destinarlo a otras tareas para saber si se puede garantizar lo que es la continuidad de este trabajador o bien en el ayuntamiento o bien en la Diputación, si se ha habido algún comentario por parte de la Diputación y del ayuntamiento. Muchas gracias. SEÑOR CONTRÉRA DE LA DIPUTACIÓN DE HUEZAS Gracias, señor Contreras. Señora vicepresidenta. SEÑORA VICEPRESIDENTA. Sí, yo estuve en el ayuntamiento de Huesa y ofrecí una reunión abierta para todos los grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento para explicarles en qué consistía el servicio que prestaba Diputación y demás. Entonces, se abordó este tema y finalmente necesitamos una persona que conozca este tipo de impuestos, tributos y demás y nos viene muy bien que haya allí en el ayuntamiento que esta persona se esté dedicando y siga dedicándose a esto. O sea, que no hay ningún problema con su continuidad, todo lo contrario. SEÑOR CONTRÉRA DE LA DIPUTACIÓN DE HUEZAS 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 Witchal de HUEZAS SEÑOR CONTRÉMATIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE HUEZAS SEÑOR CONTRÉMATIÓN DE HUEZAS centimos al Ayuntamiento de Arjona para adquisición de un camión, un brazo articulado y un dumper por importe de 28.491 euros con 48 céntimos. En segundo lugar, hay que aceptar la renuncia de la parte no dispuesta de la operación de tesorería concedida al Ayuntamiento de Larva con fecha 2 de diciembre de 2014 por importe de 31.934 euros con 86 céntimos. Y, en tercer lugar, conceder un préstamo que ha solicitado el Ayuntamiento de Villacarrillo para financiar las obras de adecuación de un local para escuelas de música y salas de ensayo. El importe es 200.000 euros y, como saben, es un préstamo en vigor a interés cero y tendrían que resarcirlo en siete años. El saldo actual del fondo asciende a 4.107.161 euros con 7 céntimos y, una vez atendidas las solicitudes efectuadas por el Ayuntamiento de Villacarrillo, la cantidad disponible para futuras concesiones es de 3.907.161.000 euros con 7 céntimos. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. No hay ninguna intervención, por lo tanto, se aprueba por unanimidad. Decimos, octavo punto del orden del día, relativa a la propuesta de aprobación del expediente 9-2016 de crédito extraordinario del presupuesto de esta diputación provincial. También tiene la palabra la responsable del área económica. Se instruye el expediente número 9-2016 relativo a la modificación de crédito en el presupuesto de la diputación provincial para el año 2016, mediante crédito extraordinario por importe de 1.098.670 euros con 48 céntimos. Las partidas que se proponen son las siguientes. Por una parte, la devolución de fianzas constituidas por Agua Jaén S.A. a favor de Somajasa, por un importe de 17.893 euros con 99 céntimos. La subvención a Cruz Roja, Programa Operativo de Inclusión Social y Operativo de Garantía Juvenil, es un cambio de la finalidad del programa por importe de 27.000 euros. Una subvención al Ayuntamiento de Andújar, Andújar Flamenca, 2016, por importe de 18.000 euros. Subvención al Ayuntamiento de Linares, acondicionamiento camino de acceso a la zona recreativa del Embarse de Quiribaile y subvención al Ayuntamiento de Vilches, acondicionamiento camino de acceso a la zona recreativa del Embarse de Quiribaile. Esta actuación la haría la diputación provincial y es un plan plurianual. Subvención al Ayuntamiento de Arroyo de los Jancos para el Congreso Nacional de Toro de Cuerda en su decimotercera edición, 20.000 euros. Y reposición mobiliario centro cultural baño árabe, 15.776 euros con 49 céntimos. Eso hace el total del expediente de modificación de crédito que señalé anteriormente y se financia con remanente de tesorería, 1.055.893 euros con 99 céntimos y con baja de crédito 42.776 euros con 49 céntimos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE Gracias, vicepresidenta. Señor Contreras. SEÑOR CONTRERAS. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a este punto, queremos mostrar que nuestro voto va a ser afirmativo. Reservamos el voto en la comisión. Y lo que sí queremos es… Bueno, hemos visto que dentro de este expediente de crédito se genera a favor de dos ayuntamientos para dos eventos turísticos, dos eventos de promoción. Uno en el caso del ayuntamiento de Andújar, para el evento Andújar-Flamenca 2016, que, si no recuerdo mal, ya se celebró en su momento, creo que por allá por el mes de mayo. Y también para el ayuntamiento de Arroyo de los Jancos, para la celebración de un congreso nacional de toro de cuerda, que, si no me equivoco, también se celebró ya en este municipio genense. Desde aquí nosotros nos felicitamos porque la diputación colabore con estos ayuntamientos en este tipo de eventos. Creemos que podía haberse acogido a convocatorias que hay abiertas, tanto también del área de promoción y turismo de nuestra diputación, pero que se recurre a una subvención que se concede directamente por parte de esta diputación y para la cual se genera. Y, como decíamos, de eventos ya celebrados. Yo lo que espero es que haya la misma receptividad por parte del equipo de Gobierno de esta diputación para otras solicitudes de otros ayuntamientos que se puedan formular también para apoyar eventos ya realizados o que se vayan a realizar y que supongan la promoción del turismo o la promoción de eventos que son de interés para estos municipios. Y máxime, como decíamos, porque en el caso de Andúja Flamenca este equipo del Partido Popular preguntó en reiteradas ocasiones sobre esa colaboración y al final se va a instrumentar a través de esta subvención que entendemos que será para dar cobertura a lo que en su momento fue el contrato que se firmó entre el ayuntamiento y la institución ferial IFEJA para la colaboración entre IFEJA y el ayuntamiento de Andúja. Por lo tanto, pedir que por parte del equipo de Gobierno haya la misma receptividad cuando vengan otras peticiones o cuando haya peticiones por parte de otros ayuntamientos para esta colaboración económica con este tipo de eventos que pueden desarrollarse en otros municipios de nuestra provincia. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, Gracias, señor Contreras. Señora vicepresidenta. SEÑORA VICEPRESIDENTA. Gracias. absorbing el, señorhir, puesto que siguiendo el mayor mandato, por ejemplo, solidaridad el señor Estrellas que pidió una ambulancia para protección civil y se trajo aquí en el mes de abril pues sana una ayuda con tres ejemplos, de 37 mil euros. O sea, esto no es algo que ya hemos hecho anteriormente. Cada tiempo requiere una respuesta y entonces habrá queVER que valorar que otras peticiones, que otras solicitudes se hacen y, en base a eso, pues ya determinaremos si esa respuesta se puede dar en el marco de una convocatoria o tiene que ser una respuesta singular o excepcional o nominativa. Muchas gracias. Gracias, señora vicepresidenta. No hay ninguna intervención más. Entiendo que se aprueba por una… Ay, perdón, señor García, no lo había visto. Disculpe usted. Señor García. Gracias, señor presidente. Y buenos días a todos, compañeros. Bueno, con respecto al punto de la subvención que se da al Ayuntamiento de Linares y al de Vilches, aunque luego deleguen las competencias de nuevo en la diputación para ejecución de la obra, si queremos –lo podríamos hacer también en el turno de ruegos–, pero como una petición que el debe que se le deja a esta casa sea el siguiente y es que, una vez que se ejecuta la obra, asuman la titularidad, no tiene sentido que se ejecuten estas obras, se haga esta inversión en la infraestructura y tengan que mantenerla los ayuntamientos, sobre todo el ayuntamiento de Vilches, que es pequeño. Eso por un lado. Y lo otro, el resto de carreteras que quedan sin hacer, que llegan hasta Guadalén y que el Estado es prácticamente igual de lamentable, pues lo solicitamos, lo pedimos, porque es una petición igual que la que habían hecho con respecto a esto, a este tema de los vecinos y creemos que es justa. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora García. Señora Parra. SEÑORA PARRA. Bueno, pues decir, en primer lugar, que estas subvenciones que damos al ayuntamiento de Linares y al ayuntamiento de Vilches responden a un tema de interés provincial. Estamos hablando de esa zona recreativa del embalse de Giribailes, por tanto, no estamos arreglando carreteras o caminos como tales, sino que responde a eso. La titularidad va a seguir siendo de los ayuntamientos de Linares y de Vilches, no va a ser la titularidad de la diputación. Imagínense si empezáramos a asumir todos los caminos que hay que son de titularidad municipal. Sería imposible atender ya la propia red de carreteras de la diputación, que está en torno a 1.500 kilómetros. Por tanto, tenemos que ser realistas, tenemos que sopesar lo que estamos haciendo y no podemos abrir el abanico y decir, venga, vamos a arreglar todas las carreteras. O sea, esto es una cosa excepcional, también por las características del proyecto turístico que ponemos en marcha y así le vamos a dar respuesta. No obstante, el ayuntamiento de Vilches tiene recursos excepcionales que le vienen precisamente del IBU de la propia presa, de los propios pantanos. Entonces, tiene ahí un dinero extraordinario que podría invertir precisamente en el arreglo de esa carretera. Muchas gracias. Bueno, no hay más intervenciones. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasamos al 19º punto de orden del día, también propuesta aprobación del expediente 5-2016 de suplemento de crédito en el presupuesto de esta diputación provincial y tiene la palabra también la responsable del área económica. Se instruye el expediente número 5-2016 relativo a la modificación de crédito en el presupuesto de la diputación provincial para el año 2016 mediante suplemento de crédito por importe de 457.522 euros con 44 céntimos. Se suplementan las siguientes partidas. Una partida de expropiaciones en base a las necesidades que manifiesta el área de infraestructuras por importe de 310.000 euros para el plan extraordinario de empleo, eficiencia y ahorro, 144.872 euros con 44 céntimos. Precisamente es para dotar económicamente las bajas que se han producido en la adjudicación de obras en Fuerte del Rey, en Villadom Pardo y en Mancharreal, para que repercutan positivamente también en estos ayuntamientos. Y, por último, retribuciones básicas funcionarios interinos, programa equipo de colaboración, por importe de 2.650 euros. Se financia este suplemento con remanente de tesorería 454.872 euros con 44 céntimos y con bajas de crédito 2.650 euros. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, vicepresidenta. No hay ninguna intervención. ¿Se mantiene el voto el señor García? SEÑOR GRACIAS. Sí, simplemente para manifestar nuestro voto afirmativo. SEÑOR GRACIAS 7. SEÑOR GARCÍA, MIÑATE MÉXIS Sámguro, PRESIDENTE DE LA CARTA DE M Jade Godríguez « Karl Marcócríтерес». Constituyendo, zehn 타ines. Sí, como hicimos reserva de votos, manifestar nuestro voto afirmativo. Y, simplemente, una cuestión sobre… Sobre las carreteras que se enumeran al principio, entiendo que lo que se financia son las expropiaciones. De acuerdo. Entonces, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasamos a debatir, si les parece, de manera conjunta, puntos vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo y vigésimo tercero, ya que los cuatro son expedientes de modificación de crédito extraordinario del presupuesto de los cuatro consorcios de aguas de la provincia. Para ello, tiene también la palabra la vicepresidenta de la diputación. Pues bien, como saben, ahora vienen a pleno estas modificaciones de crédito, básicamente porque consolida con nuestro presupuesto. Y entonces, una vez que se aprueba ya por las juntas generales de los distintos consorcios, tenemos que traerlo a pleno para su aprobación. En el caso del consorcio de aguas del condado, hay una propuesta para gastos diversos por un importe de 1.280 euros que se financia con remanente de tesorería para gastos generales. En el caso del consorcio de aguas de la Loma, la propuesta que se aprobó por parte de la Junta General fue la renovación del colector de vertidos de la edad de Torre Perogil, por importe de 60.495 euros con 31 céntimos, la adecuación del depósito del depósito del marmol, por importe total de 128.334 euros con 49 céntimos. Y se financia con baja de crédito de la partida, obra y mejora en instalaciones. El siguiente expediente es de crédito extraordinario en el presupuesto del consorcio de agua de Rumblar. La propuesta es la realización de sondeo para captación de aguas subterráneas en Andújar, el acondicionamiento de depósitos y estaciones de bombeo en la pedanía de Andújar, la reforma del colector de Marmolejo, la reforma del colector de Baños de la Encina, instalaciones de caudalímetros en la edad de Bailén, de Andújar, de Marmolejo, de Menjiva, de Villanueva, de La Reina y de Baños de la Encina. El importe total, como hemos dicho, eran 218.948 euros con 11 céntimos y se financia con baja de crédito de la partida, obra y mejora en instalaciones. Y, por último, del consorcio de agua de segura, tenemos también una propuesta de modificación de crédito, adecuación y mejora de instalaciones de abastecimiento de la puerta de segura y, en el mismo sentido, de Puente Génave. El total son 75.861 euros con 9 céntimos y se financian con baja de crédito de la partida, obra y mejora en instalaciones y otra parte con remanente de tesorería para gastos generales. También se aprobó por unanimidad de los señores asistentes a la Junta General. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. No hay ninguna intervención. Quedan aprobados los cuatro puntos a los que hacían mención por unanimidad. Pasamos al vigésimo cuarto punto del orden del día relativa a la propuesta de modificación 4-2016 del anexo de inversiones del presupuesto de esta diputación provincial. También tiene la palabra la señora Parra. Pues, de nuevo, cada vez que hay una modificación hay que dar cuenta al pleno de esas modificaciones en el anexo de inversiones. Se trataría primero de modificar el anexo de inversiones en lo concerniente a la red viaria provincial en lo que se refiere a las siguientes actuaciones. La JA 3.402, Pilar de Moya, Higuera de Calatrava, reparación firme del punto kilométrico 0 al 5. Se propone aumentar la anualidad de 2017 hasta 1.306.968,79 euros, manteniéndose el importe correspondiente a la de 2016. La JA 9.110, Puente de Génave a Peñolite, reparación firme punto kilométrico del 0 al 4,1. Se propone reducir la anualidad de 2017 hasta 506.901 euros, con 32 céntimos, manteniéndose el importe correspondiente a la de 2016. En segundo lugar, se trata de modificar la programación del anexo de inversiones en el sentido de añadir las siguientes actuaciones. Construcción de Glorieta en JA 4.302, acceso a Frailes punto kilométrico 2.260, con un importe total de 325.340,19 euros, financiado con 23.641,33 euros en la anualidad de 2016, y 298.698,86 euros, en 2017. La construcción de la Glorieta JA 3.404, Arjona a Higuera punto kilométrico 1, con un importe total de 88.802,79 euros, a financiar íntegramente con la anualidad de 2016. Y la JA 5.300, acceso a la artichuela, reparación de firme punto kilométrico del 0 al 6, por importe de 920.544,27 euros, de los cuales se propone financiar 200.000 euros, con la aplicación de 2016. Y el resto que asciende a 720.544,27 euros, con anualidad de 2017. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. ¿Alguna intervención? Señor Contreras. Sí, para manifestar nuestro voto afirmativo a esta modificación de las inversiones. Y, simplemente una aclaración, ¿algunas de estas inversiones que se incorporan nuevas, ha habido ya alguna actuación que se haya realizado? Muy bien, muchas gracias. Gracias, señor Contreras. Señor García. Sí, también igualmente, para manifestar el voto afirmativo. Y una duda, por eso, lo que respecta a la inversión en Pilar de Moya y Higuera de Calatrava, que se va la inversión a más del doble de lo previsto, si nos puede explicar a qué…, por encima, obviamente, a qué se debe. Y otra duda, si es perceptivo aquí llevar con qué se financia el aumento, que aquí no aparece. Por eso viene en el siguiente pleno. Gracias. Señor Castro. Sí, ahora. En el caso de la ampliación del presupuesto es porque en todo ese tramo se va a producir un ensanche de la carretera inicialmente no previsto. Había un refuerzo de firme, una mejora del drenaje de la carretera y vamos a proceder también a lo que era el ensanche de la carretera, ¿no? Son cinco kilómetros y, manifestamente, claro, hace falta por doble de lo inicialmente previsto. Gracias, señor Castro. Tiene la palabra la vicepresidenta de la diputación. El dinero no tiene que figurar ahora de dónde se coge. Eso será posteriormente. Ya veremos…, básicamente, en 2016 queda igual, no hay mayor incremento. Luego ya veremos en 2017 en presupuesto aparecerán todas estas partidas que estamos enunciando. Bien, entonces entiendo que se aprueba por unanimidad de los tres grupos políticos. Pasamos al vigésimo punto, vigésimo quinto punto del orden del día, dar acción de cuenta del interventor de la resolución de la presidencia contraria a los reparos efectuados. También tiene la palabra la vicepresidenta de la diputación. El órgano interventor elevará informe al pleno de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local, contraria a los reparos efectuados. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Pues bien, tenemos aquí una serie de reparos de las que se dan cuenta que se han levantado, la mayor parte de ellos en pleno, como el primero, Salvador Martín, abogado, que había una insuficiencia de crédito en la bolsa de vinculación. David Romero Pérez, que era gasóleo de calefacción, se acabó el contrato y hubo que contratar fuera de contrato, una prórroga tácita, porque, claro, las residencias especialmente no pueden quedarse sin calefacción. La compañía española de petróleo, pues lo mismo, es también una prórroga tácita en desenergía. Saben que estuvimos un periodo que no teníamos el contrato hasta que, finalmente, la FEM nos adjudicó ya a la empresa que se ha quedado con este servicio. Sociedad estatal, correo y telégrafo, lo mismo, ese periodo entre el contrato que finalizó y el contrato ya adjudicado. Residuos sólidos urbanos, estas facturas, como expliqué en comisión, se deben a que los estatutos de esta empresa se escribieron hace 25 años y, en estos 25 años, las necesidades de los ayuntamientos han cambiado mucho. Uno, por ejemplo, que no estaba en el objeto era la limpieza viaria. Aquí hay facturas importantes de la limpieza viaria de Andújar o de Segura de la Sierra. Hay otros servicios, como la recogida de animales, la derratización. Todo esto no estaba previsto en el objeto y, por ello, la intervención lo tiene que reparar. Esto lo hemos resuelto ya con la nueva empresa, que se ha hecho un objeto mucho más amplio y permite ya que todo este tipo de servicios tengan cabida. La bandería limpieza el avasor, lo mismo, se acabó el contrato hasta que se volvió a adjudicar. Hay una serie de facturas que, por eso, tienen el reparo. Club Jaén, Fútbol Sala, se firmó el contrato a final de año y las actuaciones se habían ejecutado antes. Viaje Alcón, otra prórroga tácita. Tiempo de facturas que quedan fuera de un contrato y el siguiente. José Estrella López, una nave que se alquiló, que ha dejado ya de prestar el servicio que prestaba para poder recoger todo lo que tenemos de bibliografía, de muebles, etcétera, a 31 de mayo. Este contrato ya desapareció. Eulen Seguridad, también lo conocen, una prórroga tácita. Sociedad Estatal de Correos, lo mismo. Tenemos construcciones Maigar. Esto se debe a una obra complementaria. Se hizo la carretera de Alcaudete y luego se llevó a cabo una obra complementaria, un carril accesorio peatonal. Desde la intervención se considera que era la misma obra. Sin embargo, para levantar este reparo había discrepancia con el área. El área considera que es una obra distinta a la obra principal. Foro de debate es Madrid Fusión. La presencia de la diputación en Madrid Fusión es una única empresa, la única que monta los stands. Entonces, los procedimientos, como es la única que existe, pues no hay más remedio que adjudicárselo a esa empresa. Linares Deportivo y Club de Fútbol, Club Jaén, Fútbol Sala, la razón la misma. El contrato se firmó a final de año, mientras desde septiembre estaban ya llevándose a cabo las actividades de promoción y patrocinio. Pues bien, esa es, aunque lo vimos en comisión, pero también en pleno he querido ampliarle la información que se dio. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. No hay ninguna intervención, nos damos por enterado. Pasamos al capítulo de proposiciones. Las conocen todos ustedes, las presentadas por los distintos grupos políticos. Ratificamos su inclusión en el orden del día. Pasamos al debate de la primera de ellas, correspondiente a Izquierda Unida, relativa a estar al Ministerio de Fomento a la rehabilitación y reparación del firme de las cuatro en el tramo Bailén-Marmolejo. Para ello tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida, el señor García. Gracias, señor presidente. La autovía A4 es utilizada diariamente por miles de vehículos con dirección a Córdoba, a Sevilla y Cádiz, y a la inversa hasta Madrid. Esta autovía se encuentra en un estado lamentable de conservación en los kilómetros que transcurren en nuestra provincia, entre Bailén-Andújas y Marmolejo, en la dirección inversa y en la dirección inversa, situación que está provocando la inseguridad de miles de viajeros y el desgaste acelerado de los vehículos. Son miles de aquejas las que formulan los ciudadanos por el estado lamentable del firme de la autovía A4, que mantiene el organismo competente. De otra parte, los accesos a la ciudad de Andújas desde la referida autovía llevan años sin rehabilitarse, representando por ello un peligro para las personas y una dificultad que provoca e impide el acceso a personas que quieren pasar y visitar la ciudad. Asimismo, es necesario llevar a cabo una mejora de la señalización de aquellas singularidades de los pueblos y ciudades por donde transcurre la autovía, como puede ser el parque natural de Sierra Morena, en Andújas, las minas de La Carolina o de Espeñaperra, potenciando con dicha actuación el sector turístico. Por todo ello, el Pleno de esta diputación acuerda instar al Ministerio de Fomento para que repare y rehabilite el firme de la autovía A4 en los kilómetros que transcurren entre Bailén, Andújas y Malmolejo, en las dos direcciones, instar al Ministerio de Fomento para que lleve a cabo el proyecto de señalización de las singularidades culturales e históricas de los municipios por donde transcurre la A4 y trasladar estos acuerdos al Ministerio de Fomento, a la Dirección General de Carretera del Estado y a la Jefatura de Carretera del Estado en la provincia de Jaén. Hay una errata antes de los acuerdos con la Corporación Municipal. Se refiere al Pleno de la Diputación. Muchas gracias. Muy bien, señor García. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Robles. Gracias, señor presidente. Bien, tengo que decirle al compañero de Izquierda Unida que yo no sé si es que va a destiempo esta moción. No ha sido convenientemente informado por sus compañeros o sencillamente anda un poco despistado. Lo digo porque precisamente esta moción fue presentada en el mes de marzo en Andújas y tanto Izquierda Unida como el PSOE la retiraron, puesto que se dieron cuenta que el Ministerio de Fomento estaba trabajando en ese sentido. Y yo le invitaría a que revisara un poco los boletines oficiales del Estado, donde en el 3 de octubre del 2015 aparece una licitación precisamente entre los tramos kilómetros 312 a 325 por 1,2 millones de euros de importe. Y más recientemente, en abril del 2016, es que directamente hay un tramo de obra que afecta a los municipios que usted ha referido antes, concretamente a construcciones en Maigal, que se ha referido hace un momento la vicepresidenta también por otro tema de otra obra, y tiene adjudicado directamente el tramo. Por lo tanto, entendemos que la preocupación por parte del Ministerio de España, concretamente del Ministerio de Fomento, del Gobierno de España y concretamente del Ministerio de Fomento, está por la labor de arreglar esos tramos de carretera y, de hecho, hay, como le he dicho, procesos adjudicados, procesos licitados y procesos en fase de proyecto por inversiones, por importe bastante considerables, que dejarán esa zona totalmente perfecta para el tránsito de vehículos. Hace usted también mención al tema de la señalización de las singularidades culturales e históricas de municipios que tienen su acceso desde la 4. Bueno, yo no sé directamente a qué se dedicó Isquera Unida cuando era responsable de la Consejería de Fomento. Yo creo que todas estas cuestiones que ustedes plantean ahora he intentado hacer un poco de ruido, pero, de luego, cuando ustedes tenían la responsabilidad de esa consejería, poco hicieron. Y yo ya no sé si es que no se enteraron cómo funcionaba la consejería, porque tengo que recordarle que la normativa en vigor dice que, para promover algún tipo de señalización, en ese sentido, tiene que ser el interesado el que, a través de cursar una petición a la comunidad autónoma y, posteriormente, lo tramita a la Secretaría de Estado de Turismo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para autorizarlo si así es conveniente. Porque tengo que recordarle que la Dirección General de Carretera lo único que hace es autorizar esas señalizaciones, preservando que no cause ningún perjuicio al tema de la seguridad vial, porque tanto la instalación como el mantenimiento de las que había antes, como de las nuevas que se propongan, corre a cargo de las personas que…, vamos, de las entidades que proponen esa señalización. Hay también un detalle, que es que, por desgracia, la comunidad autónoma de Andalucía es la única que no tiene un convenio firmado para todo este tema de las señalizaciones nuevas. Y yo, y reflexionando en voz alta, yo no sé, de verdad, a qué se dedicaron cuando eran responsables de la Delegación Territorial de Fomento, porque es que durante ese tiempo que estuvieron de responsables entiendo yo que tendrían tiempo de haber dirigido alguna solicitud a la Dirección General de Carretera para el tema de señalización. Entiendo que también deberían de haberse puesto en contacto con la Secretaría de Turismo. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada. Yo creo que el tiempo que tuvieron lo dedicaron a jugar, a ser consejeros de una consejería importante como la de Fomento, y estuvieron jugando hasta que la señora Díaz se cansó y directamente lo echó. Y eso es lo que hicieron, dedicarse a jugar, a que eran importantes, pero al final lo que hizo la señora Susana Díaz es que, cuando se hartó de ustedes y ya no les servía directamente, pues lo echó sin darle muchas explicaciones. Además, están demostrando que no tienen ni idea de cómo funcionan lo que son las competencias de las distintas Administraciones y demuestran un pleno desconocimiento de esa consejería que ustedes la tuvieron en su poder durante un poco tiempo. Por lo tanto, sinceramente, creo que esta moción viene a destiempo. Esta moción no tiene sentido porque yo creo que va en diferido. Así que, por lo tanto, el posicionamiento del Grupo Popular, cómo no, pues de otra manera será contrario a una moción que, sinceramente, creo que la han sacado de la papelera para intentar hacer un poco de ruido y creo que viene, sinceramente, a destiempo. Gracias, señor Robles, por el Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Castro. Bueno, ya sabiendo que el señor Robles tiene tantos conocimientos sobre la normativa de carreteras, me estoy aplicando el caso y, en lo sucesivo, yo también le preguntaré para que me explique alguna de las cosas que usted ha dicho aquí. Nosotros, más allá de la información que usted acaba de dar, de algunos proyectos y partidas presupuestarias contempladas, entendemos que el señor García Moreno, con su proposición, lleva razón. Lleva razón y, por eso, antes de nada, le decimos que vamos a apoyar la propuesta que hace el diputado de Izquierda Unida. Yo estuve el otro día recorriendo esos 50 kilómetros desde Bailén hasta el límite de la provincia y, la verdad, que en un sentido más que en otro, pero en ambos casos, el firme plantea un deterioro bastante importante. Y compartimos también que eso, como consecuencia de ello, es un problema que afecta a la seguridad, a lo que es todo el tema del deterioro, que, sobre todo, los vehículos pesados pueden plantearse, pero también el resto de vehículos. Y creemos que también la propuesta, más allá de que se haga como se tenga que hacer, la propuesta de que se mejore la señalización, tanto cultural como patrimonial, creo que siempre eso viene bien al conjunto de los pueblos que la afecta. Por lo tanto, yo creo que es que no hay motivo alguno, entiendo yo, a votar negativamente, puesto que es bastante lógica la propuesta que hace, más allá de que exista una consignación presupuestaria o que tenga la idea o el planteamiento de invertir en el futuro. Además, yo quiero recordar aquí que en el plan activa que a ustedes tampoco les gusta que se lo mencionemos o recordemos, había una propuesta en el caso de esta autovía de pasarla de primera a segunda generación y había una inversión planteada de algo más de 300 millones de euros. Ahora no estamos planteando más de 300 millones de euros, estamos planteando que sea decente esos 50, 60 kilómetros que creo que lo necesitan sinceramente. Gracias, señor Castro. Para finalizar el debate de esta proposición tiene la palabra el proponente, señor García. Gracias, señor presidente. Con lo bien que íbamos, señor Robles, y ahora parece que el despistado es usted y el Gobierno del Partido Popular. Usted lo ha dicho desde el mes de octubre, desde el mes de octubre lleva licitada la obra. Pero entendemos, como siempre, que el Partido Popular o bien por desidia o bien con premeditación castiga y sigue castigando esta provincia, porque lleva desde el mes de octubre y todavía no ha gastado allí ni un solo euro. Así que, más oportuna que esto, no sé yo lo que usted entenderá por eso. Infórmese bien que tiene aquí a un compañero. En el mes de marzo no se rechazó la moción, fue aprobada por unanimidad en Andúja. Lo digo, se lo recuerdo para que lo sepa. Y si quiere seguir… Señor Robles, luego después pide los papeles y se quedan a gusto los dos, pero no es de este debate. Deja usted que termine, señor García. Deja usted que termine, señor García. No tenemos que comprobar en este pleno si hay una cosa o otra. Luego después se cruzan las actas y quedan ustedes contentos. He estado escuchando todo lo que usted ha dicho y muchas cosas mentiras y me he callado. Así que haga usted el favor. En febrero de 2014 y en noviembre de 2014, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, presentó dos solicitudes al Ministerio de Fomento pidiendo la señalización de toda esta zona. Así que, además de probar a ser consejeros, también hicimos lo que usted nos acaba de echar en cara. Así que, para la próxima vez, no venga a decirnos a los demás despistados e infórmese un poquito más. Le agradezco al señor Castro las palabras. Yo creo que no es más oportuna esta moción que ahora, por seguridad. Y habrá que seguir instándole al Gobierno a que la arregle, hasta que la arregle. Usted dice que esto está desfaseado, pero es que se van a pasar otros meses y va a seguir sin invertir un solo euro. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, señor García. Finalizado el debate de esta proposición, procedemos a la votación de la misma. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobada con los votos favorables del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Popular. Pasamos a la siguiente proposición, también del Grupo de Izquierda Unida, relativa a los efectos de pago a proveedores y la urgente solución del plan de pago a proveedores, supongo yo, ¿no? Plan de pago a proveedores y la urgente solución. Para ello, tiene la palabra también, como proponente, el señor García. Gracias, señor presidente. A través de diferentes mecanismos conocidos como planes de pago a proveedores, el Gobierno de la Nación forzó a las Administraciones públicas a contraer préstamos con el objetivo reducir la elevada deuda comercial existente. Estos planes se articularon en diferentes fases reguladoras por los reales decretos, leyes 4 barra 2012, 4 barra 2013 y 8 barra 2013, perdón, incluyendo los dos primeros aquellos gastos anteriores al ejercicio 2012 y el tercero los gastos anteriores al 31 de marzo de 2013. Fruto de estos mecanismos, las entidades locales han abonado a sus proveedores comerciales casi 11.600 millones de euros de facturas antiguas. Si bien esos préstamos han supuesto un incremento de la deuda con las entidades financieras, que tendrá graves consecuencias para el ayuntamiento si el Gobierno central no actúa con urgencia. Con la modificación del artículo 135 de la Constitución española, en el año 2011, el pago de los intereses y el capital de la deuda pública gozan de prioridad absoluta, con lo que a través de los planes de pagos a proveedores el Gobierno central obligó a todas las corporaciones locales a transformar su deuda comercial, que no gozaba de prioridad en el pago, en deuda financiera. Como principal garantía del pago de esos préstamos, los ayuntamientos, por imposición de los citados reales decretos, leyes, tuvieron que poner los ingresos de la participación en los ingresos del Estado, de manera que su eventual impago supone retención directa sobre la PIE, que en la mayoría de los ayuntamientos es la principal vía de financiación de los gastos ordinarios. Los préstamos que se solicitaron al amparo de la primera fase fueron los más elevados, ya que comprendían facturas de un periodo mucho más extenso en el tiempo. Con respecto a esta fase, hubo un primer periodo de carencia de dos años que se prorrogó por otros dos, ya que muchos ayuntamientos, por lo elevado de los préstamos, no podían afrontar los pagos. Periodo de cadencia que finaliza en este año, fecha a partir de la cual las corporaciones locales tendrán que hacer frente al pago no solo de los intereses, sino también de la amortización del capital, elevándose de manera muy considerable la cantidad a pagar por los ayuntamientos y poniendo así en peligro su propia estabilidad. Uno de los grandes logros que vendió el Gobierno al resto de las Administraciones públicas para invitarles a acogerse a estos mecanismos fue que las entidades comerciales que optasen para cobrar por estos planes renunciaban voluntariamente a los intereses de demora, lo que supondría un importante ahorro para las arcas municipales. Sin embargo, recientemente han comenzado a recaer sentencias en el sentido contrario, reconociendo el derecho de los proveedores a cobrar el tanto por ciento que se estime de interés que alcanza casi un tercio del principal y que podría suponer un montante total superior a los 3.000 millones de euros en todo el Estado, teniendo como principal consecuencia que las corporaciones locales no solo tendrán que pagar los intereses financieros por los préstamos que tuvimos que solicitar, sino que además tendremos que pagar intereses a los proveedores. Este hecho supone cambiar a posteriori las condiciones en virtud de las cuales las corporaciones locales se acogieron a los citados planes, ya que la rebaja que suponía la renuncia a intereses fue uno de los grandes logros anunciados a bombo y platillo por el Gobierno central. Los ayuntamientos no pueden pagar los intereses dos veces, ya que por un lado se los pagarían a los bancos y por otro lado a los acreedores comerciales. Y el Gobierno central no puede mirar hacia otro lado y silenciar las graves consecuencias que estos hechos tendrán sobre las arcas públicas de los ayuntamientos, y es por ello que se propone al pleno de esta casa la adopción de los siguientes acuerdos. Solicitar al Gobierno una moratoria de dos años, ampliándose así el periodo de carencia de los préstamos suscritos por las corporaciones locales al amparo del Real Decreto Ley 4 barra 2012, evitando así que desde el próximo mes de agosto los ayuntamientos de todo el país tengan que pagar intereses y amortización del capital, circunstancias que pondrían en peligro la estabilidad de muchos de ellos, incluido como por ejemplo el de Andúja. Instar al Gobierno central a solucionar el grave problema que se les viene encima a los ayuntamientos, tras las recientes sentencias judiciales condenadas condenando a las Administraciones públicas al pago a los acreedores de los intereses a los que renunciaron voluntariamente en virtud de los mecanismos de planes de pago a proveedores. Es el Gobierno central el que debe pagar esos intereses. Dar traslado de la presente moción al presidente de la FEM, al presidente de la FAM, a la presidenta de la Junta de Andalucía, al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y al presidente del Gobierno de la Nación. Gracias. Muchas gracias, señor García. Por el Partido Popular tiene la palabra el señor Contreras. Muchas gracias. Para posicionar al Grupo del Partido Popular con respecto a esta moción, y una moción que, si me van a permitir, y antes por hacer referencia a comentarios que antes ha hecho el señor Castro. Me parece muy bien que el señor Castro haya recorrido los 50 kilómetros de la A4, pero yo le invito a que recorra el trayecto de Jaén a Marto y a ver si es necesario que la Junta de Andalucía invierta también en la mejora del firme de esa carretera. Con respecto a la moción que hoy nos trae el Grupo de Izquierda Unida, desde luego esos planes de pago a proveedores a los que hace referencia con esos reales decretos, el 4 barra 2012, el 4 barra 2013 y el 8 barra 2013, para el Partido Popular. Y yo creo que en eso coincidirán la inmensa mayoría de los alcaldes, aunque luego lo nieguen dentro de sus formaciones políticas. Pero estos planes de pago a proveedores han supuesto saldar cuentas con muchos proveedores, los cuales ya algunos no trabajaban para los ayuntamientos y que incluso suponía un grave perjuicio para el ayuntamiento, porque en muchas ocasiones los servicios se veían muy mermados al no poder trabajar con estos proveedores a los que se les debía dinero. Yo no sé si es legítimo o no por parte de Izquierda Unida criticar ahora estos mecanismos de planes de pago a proveedores y si Izquierda Unida parece que prefiere que los ayuntamientos debieran a los proveedores antes que deberle a la banca. Yo siempre lo he defendido, siempre lo he dicho, que yo prefiero que el ayuntamiento le deba al banco, que deba esos préstamos que tuvo que concertar con estos planes de pago a proveedores y que se pagara a los proveedores, a esas pequeñas y medianas empresas, a esas grandes empresas prestadoras de servicios para los ayuntamientos y que gracias a estos mecanismos que puso en marcha un Gobierno que de verdad está comprometido con los ayuntamientos y está comprometido con saldar las deudas como se ha puesto de manifiesto con los distintos mecanismos que además han hecho posible el mantenimiento de los empleos, porque muchas empresas estaban abocadas ya a cerrar si no cobraban de las Administraciones públicas, porque la crisis además se había agudizado con la deuda de las Administraciones públicas. Pues bien, gracias a estos planes de pago a proveedores hoy las empresas se mantienen, hoy los puestos de trabajo se mantienen y los ayuntamientos pueden seguir prestando servicios, que en muchos casos algunos de ellos ya tenían dificultades para prestar determinados servicios porque no podían pagar a sus proveedores. Y ahora es verdad que nos encontramos con una nueva situación en la que el plazo de carencia, que en un principio era de dos años, que después el Gobierno del Partido Popular, que puso en marcha estos planes de pago a proveedores, amplió otros dos años más el periodo de carencia y que ahora estamos en una situación donde, yo le recordaba antes al señor García, un Gobierno en funciones no puede tomar determinadas decisiones y entre ellas conceder estos dos años de carencia más que se solicitan y que por supuesto vendrían muy bien a los ayuntamientos. Por eso espero y deseo que después de las elecciones del 26 de junio, donde nuevamente el Partido Popular ha sido la fuerza más votada, donde nuevamente el señor Rajoy ha obtenido el apoyo de ocho millones de españoles para que siga siendo presidente del Gobierno, ahora las fuerzas políticas que tienen bajo su responsabilidad en el Congreso de los Diputados elegir un Gobierno sean también responsables y dejen gobernar a la candidatura del Partido Popular, a la candidatura que ha recibido el mayor número de apoyo y que incluso ha sido la única que ha incrementado el número de diputados en el Congreso. Por lo tanto, yo estoy seguro que el Partido Popular, gobernando de nuevo el Gobierno de la Nación, va a conceder ese periodo de dos años más de carencia. Y en lo que no puede coincidir, señor García, yo antes usted decía que si se había retirado o no se había retirado la moción en el Ayuntamiento de Andújas. Mire usted, la moción que hoy usted ha traído sobre la A4, en su momento se retiró del Ayuntamiento de Andújas, que después ustedes presentaran otra, porque se habían dado cuenta del error, es otra cosa. SEÑOR CONTRÉAS, 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 Cientrese, por favor, en esta moción. SEÑOR CONTRÉAS, DEL CONTRÉAS, Señor Presidente, yo tengo cinco minutos y yo puedo hablar de lo divino y de lo humano. ¿Le guste a usted o no le guste? A ver si me va a decir usted lo que tengo que hablar o no tengo que hablar. SEÑOR CONTRÉAS, Señor presidente, Señor Contreras, le estoy diciendo que se calle, por favor. Lo que le estoy diciendo es que el debate lo ordeno yo. Le estoy diciendo que una moción que se ha debatido ya, aunque sea dentro de sus cinco minutos, no puede dedicar a debatir sobre lo mismo. Por favor, digo por respeto a los demás, a los demás, a los demás. Sigo usted, señor Contreras. Señor presidente, usted puede ordenar el debate. Lo que no puede es decirme a mí lo que tengo que decir o no tengo que decir. Estoy haciendo una referencia a que el señor García antes hablaba de que se había retirado o no se había retirado la moción. Y yo le he hecho esa introducción para decirle ahora que hace usted unas afirmaciones en la moción donde dice que los tribunales están fallando en contra y le están concediendo a los proveedores ese pago de intereses que el plan de pago a proveedores, el Real Decreto 4 barra 2012, le eximía a los ayuntamientos, a las administraciones de pagarlos. Mire usted, en el Tribunal de la Unión Europea hay ahora mismo un procedimiento abierto y lo que hay es un dictamen de la Abogacía General de la Unión Europea que dice que el Gobierno tenía razón y que ese plan se puede aplicar así y se puede exonerar de pagar los intereses. Y, por lo tanto, usted dice aquí que ya hay sentencias en contra y ya empieza aquí a dar un augurio negativo, cuando en realidad eso no es así. Todavía no hay sentencias y al revés. Lo que hay es un informe de la Abogacía General de la Unión Europea que da la razón al Estado español y que, por lo tanto, yo creo que los malos augurios no se van a cumplir, por mucho que ustedes estén deseando que esos malos augurios se cumplan, para que haya un nuevo frente al que enfrentarse al Gobierno de la Nación. Por lo tanto, como decíamos, nosotros estamos seguros, porque ya el Gobierno de Mariano Rajoy lo hizo una vez, ampliar el plazo de carencia, y estamos seguros que lo va a hacer porque es un Gobierno comprometido con los ayuntamientos. Lejos de lo que hace la Junta de Andalucía, que lo que hace es reducir la patrica, no cumplir con la ley que establece que la patrica se tiene que aumentar, lo que hace es seguir con los expedientes de reintegro de las subvenciones de los ayuntamientos que no han cumplido con esas subvenciones. En definitiva, no ayudar para nada a los ayuntamientos, no ayudar para nada a sanear las dificultades económicas de los ayuntamientos. Por eso, nosotros le vamos a pedir votación por punto… …donde se insta ya al Gobierno a algo que todavía no se ha producido y que está muy lejos de producirse, porque, como decíamos, los pronunciamientos que hay hasta ahora son que van a ser favorables, que esa sentencia va a ser favorable al Gobierno de España y que, por lo tanto, no vamos a tener que pagar esos intereses que ya usted augura que van a tener que pagar los ayuntamientos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Contreras, por el Grupo Socialista. Tiene la palabra la señora Parra. SEÑORA PARRA. Gracias, señor presidente. Ya se han enumerado los reales decretos que regulan el mecanismo de pago a proveedores, pero me van a permitir una visión alternativa a la que ha dado el Partido Popular. El Partido Popular y el señor Contreras pues venden este plan como si hubiera sido un plan muy ambicioso, donde se ha pagado a pymes y autónomos para cobrar un dinero que le debían las Administraciones. En parte, es verdad, esa ha sido la polvareda propagandística, pero ¿cuáles fueron los motivos reales que llevaron al Partido Popular a convertir la deuda comercial en deuda financiera? Es muy esclarecedor leer el diario de sesiones, donde se produce la convalidación del primer decreto ley, el 4-2012. Y se lo leo literalmente. El señor Montoro justifica la adopción de la medida en la necesidad y urgencia de sanear también a nuestro sector bancario, que en parte está soportando esos créditos, esas deudas. Y es la necesidad y urgencia que se deriva del pago a proveedores, que son empresas multinacionales que operan en España y, por tanto, esos proveedores no deben promover una imagen de España de morosidad de sus Administraciones. O sea, ya vemos aquí dos elementos que Montoro pone sobre la mesa en el Congreso, que son los bancos y que son las grandes empresas. Ciertamente, cuando se produce el pago a proveedores, diez empresas que están prestando servicios a ayuntamientos y a comunidades autónomas se llevan el 25% de todo lo que se ha pagado. Lo cierto también, aprovechando ya que el pisuelga pasa por Valladolid, que se pagó a autónomos, que se pagó a pymes, pero se olvidaron de las subcontratas. No las tuvieron en cuenta y hay muchísima gente que se ha quedado sin cobrar. Y ese es un tema también importante. Nosotros, en el Congreso, el PSOE votó a favor de esta propuesta, si bien es cierto que con una lectura crítica. Lo primero que pidió es que debía de llevarse como un proyecto de ley para poder plantear enmiendas. El Partido Popular, con su mayoría absolutísima, dijo que no, que era urgente. Paralelamente, en marzo de 2012, en esta diputación y en otros muchos ayuntamientos y diputaciones, se llevó una moción del Partido Socialista, donde solicitábamos, en primer lugar, que a los ayuntamientos no se le cobrara el 5,9 de intereses, unos intereses leoninos, cuando los bancos estaban consiguiendo dinero del Banco Central Europeo al 1%. Nuestra propuesta era que fuera de un 3%, porque era una operación avalada por el Estado, una operación avalada por la pie de los distintos ayuntamientos. Además de ello, se le hizo un negocio redondo a los bancos. Era que podían descontar de su deuda con el Banco Central Europeo estos créditos. Además de la jugada que se había hecho con el rescate bancario de 41.000 millones, que dijo Rajoy que no iba a pesar sobre la deuda y que estamos soportando hoy día todos los españoles. Planteábamos la devolución en 15 años y, sobre todo, tanto en el Congreso como en esta diputación, entramos en el problema de fondo, que es la suficiencia financiera de los ayuntamientos. Esa es la clave, la suficiencia financiera, que no se ha dado respuesta a la misma, que dice el artículo 142 de la Constitución, que corresponde al Gobierno y a las comunidades autónomas garantizar la suficiencia financiera. Y nos encontramos con un Gobierno que hace una ley de reforma local, que ha sido un fraude y que lo que hace, en lugar de dar dinero a los ayuntamientos, es limitar los gastos. Y hablando de la Junta de Andalucía, es verdad que lleva unos años congelados esa patrica, esos fondos incondicionados, pero tienen que decir, y no es menos cierto, que es la única comunidad autónoma que da a sus ayuntamientos participación en los tributos del Estado de manera incondicionada. El sector local apenas maneja el 15% del gasto público. Hay que hacer otro reparto porcentual, y seguro que aquí hay muchos alcaldes y concejales, todos, que lo comparten. Otro reparto del gasto público de los distintos niveles de administración. No vamos a decir ahora cuánto, si el 40, el 50, el 35, pero sí, todos estamos de acuerdo en que los recursos en manos de los ayuntamientos son escasos. Y ahora, como decía el señor García en su moción, es que estamos en plena resaca de los planes de pago a proveedores. Ahora, en agosto, del primer plan de pago, el más cuantioso, hay que pagar intereses y capital. ¿Cuántos ayuntamientos van a soportar este envite? Me pueden decir también cómo van a conseguir los ayuntamientos pagar el triple de lo que están pagando actualmente. Por mucho que diga el Partido Popular, aquí arrancaron la autonomía a los ayuntamientos, los maniataron, los hicieron con murgas, con ruedas de molino, y fue obligatorio suscribir los planes de pago, bien sea con un plan de ajuste, bien sea a través de descontárselo de la pie. Ahora los ayuntamientos tienen que hacer frente a esos pagos, están colasados. Y hay una cosa muy clara, y lo decía el señor Contreras, los ayuntamientos lo han venido magníficamente. Yo le puedo decir que el ayuntamiento de Jaén en este último año ha duplicado los días que tarda en pagar, 311 días. ¿Ese es el plan de pago que están haciendo ustedes y el plan de empleo para los autónomos y las pymes? Pues está muy claro que lo que han hecho ustedes es que realmente los planes de pago se vuelvan en contra de los ayuntamientos y el caso de Jaén está con respiración asistida y están permanentemente inyectándole en vena préstamos. Esa es la verdadera razón. Nosotros vamos a apoyar la propuesta de Izquierda Unida, tanto en la petición del periodo de carencia, en el segundo punto es verdad lo que dice el señor Contreras, que la abogada general se ha pronunciado, pero la abogada general no es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el 80% de los casos coincide, pero como hay esa duda, ante la duda, si hay que pagar 3.000 millones lo pagan ustedes, si es que consiguen conformar gobierno, y los ayuntamientos lo dejan libres. Muchas gracias. Gracias, señora Parra. Para cerrar este debate tiene la palabra el señor García. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve, porque prácticamente la vicepresidenta ha hecho la defensa correcta, pero ante esto no hagamos demagogia. No hagamos demagogia, señor Contreras, porque la verdad que usted ha dicho es a media, ya lo ha dicho ahora. Este plan dio aire a los ayuntamientos, pero sirvió para que los bancos, para que los grandes bancos hicieran negocio, con unos intereses, era una manzana envenenada, con unos intereses de un 6,5%, que luego han bajado el 4,2%, bajaron en el segundo año. Y esto lo dicen los datos. Un 36% de los ayuntamientos que se acogieron a este plan no pueden hacer frente a él. O sea, que nadie se está inventando nada. Otro problema es el plan de ajuste a las que sometieron a las corporaciones locales, porque tratan a todos los ayuntamientos por igual, tanto a los que están saneados como a los que no. Ya hemos dicho, por ejemplo, y usted dice que el Tribunal Europeo va a dictar sentencias. Le pongo aquí el ejemplo del Ayuntamiento de los Palacios. 85.682 euros ha recibido ya una sentencia exigiéndole esos intereses. Y seguramente tendrá que pagarlos mucho antes de que el Tribunal Europeo falle, si es que falla a favor. Con lo cual, ya hemos dicho que no son una deuda comercial, sino que pasan a ser deuda financiera, con lo cual se le da la prioridad absoluta a la hora del pago y, por lo tanto, se pueden ceder, se pueden suprimir servicios municipales para pagar esto. Creemos que hay motivos más que de sobra para presentar y defender esta moción. Pero, en cualquier caso, y siendo benevolente, le voy a admitir su petición y, si quiere, lo votamos por punto. Gracias. Gracias, señor García. Aceptando la propuesta del Grupo Popular de votación separado, por los tres puntos, procedemos a votar el primer punto de la proposición. Voto. Lo voy a juntar, ¿no? Vale. Pues entonces, sometemos primero y tercero de manera conjunta. Voto a favor. Unanimidad en el punto primero y tercero. Sometemos a votación el punto segundo de la proposición. Voto a favor. Voto en contra. Queda aprobado el segundo punto también con los votos favorables del Grupo Socialista y de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Popular. Pasamos al debate de la tercera proposición, en este caso del Grupo Popular, relativo a la construcción de la circunvalación en la A6052 para Valdepeña. Tiene la palabra para ello el señor Morán. Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeros y compañeras de esta corporación. En apoyo a la construcción de la circunvalación en la A6050 para Valdepeña, el desarrollo social y económico de los municipios de nuestra provincia pasa por tener infraestructuras acorde a nuestros tiempos. Es hora para que el Partido Socialista que gobierna nuestra comunidad, desde que se inició la democracia, cumpla sus compromisos y ejecute los proyectos tan necesarios para municipios como Valdepeña. Se debe pasar de las promesas a los hechos y de los estudios a la ejecución. Valdepeña necesita ya una circunvalación. La vía debe discurrir por la margen izquierda del río Ranera y por la carretera actual, lo que exige su acondicionamiento. Posteriormente, se construirá una estructura de más de 220 metros para pasar a la margen derecha del río y el trazado de la nueva variante discurrirá sobre la vía pecuaria denominada Camino de Marto, después de 2,3 kilómetros desde su inicio. La nueva carretera se separará del Camino de Marto hasta el final de la actuación, que conecta de nuevo con la carretera A6050. La circunvalación de Valdepeña de Jaén tendrá una anchura de 8 metros con un carril de 3 metros para cada sentido y arcenes de un metro a cada lado de la carretera. Son algunos de los detalles técnicos del estudio realizado allá por el año 2007. El grupo de diputados del Partido Popular de esta diputación entiende que esta necesidad debe convertirse en una realidad para el municipio de Valdepeña. El Partido Socialista debe cumplir con estos vecinos, realizar el proyecto –aquí hay una errata porque el proyecto está ya hecho– y proceder a su ejecución. Para el desarrollo de las circunvalaciones es necesaria la implicación de todas las Administraciones, incluyendo la Diputación Provincial. La Junta de Andalucía debe ejecutar el proyecto valorado en su día en 227.000 euros y está obligada a explorar todas las vías de financiación necesarias para su ejecución, incluyendo fondos europeos, si fuese necesario. Por todo lo anteriormente expuesto, el grupo de diputados del Partido Popular solicita al Pleno de la Diputación Provincial la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, exigir a la Consejería de Fomento que ejecute el proyecto de construcción de la circunvalación de la A6.050 a su paso por el municipio de Valdepeña de Jaén. Segundo, instar a la Junta de Andalucía a que incluya en sus presupuestos de 2017 la partida económica necesaria para que la infraestructura de la circunvalación de la A6.050 a su paso por Valdepeña de Jaén. Y tercero, dar traslado de los siguientes acuerdos al Ayuntamiento de Valdepeña de Jaén y a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, así como a los portavoces de los grupos políticos constituidos en el Parlamento de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moral. Por Izquierda Unida, señor García. Gracias. Gracias, señor presidente. Para posicionar nuestro voto, que en este caso será afirmativo, y no teniendo en cuenta ni los argumentos ni el sentido del voto que el Partido Popular ha tenido antes con respecto a mi moción. Nuestro voto va a ser afirmativo. Creemos que es una inversión justa, una inversión necesaria, teniendo en cuenta también la singularidad del pueblo, del pueblo de Valdepeña y el enclave en el que se encuentra ubicado, y sabiendo también que es un viejo compromiso para este municipio. Y vuelvo a lo que acabo de decir, que es nuestro deber, como servidores públicos, empujar a otras Administraciones, al margen del color político que tengan, a que no dejen olvidados proyectos y proyectos tan prioritarios como para el desarrollo económico y el desarrollo social, en este caso, de Valdepeña. Así que nuestro voto va a ser afirmativo. Gracias. Gracias, señor García. Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Castro. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, por las alusiones que ha hecho el señor Contreras, decir que yo también me he pateado el tramo de Jaén a Marto, pero sobre todo se lo ha pateado el consejero de Fomento, tanto es así, tanto es así, que hoy es uno de los días que estamos en plazo para que las empresas presenten sus respectivas ofertas, algo que se hará de aquí hasta el mes de septiembre, y es previsible que en el mes de noviembre empiece una inversión de 3 millones y medio de euros. ¿Usted ha aludido a mí? Vamos a ver una cosa. Señor Contreras, 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 deje el diputado, estoy esperando que termine su intervención, a ver si lo liga a la intervención o no, señor Contreras. Señor Contreras, tiene de verdad usted ganas de dirigir este pleno, es que no le toca, que no le toca, que se le nota demasiado, que se le nota demasiado, de verdad, es mono, ¿eh? Señor Castro, siga, por favor. Bueno, por si no ha ido el importe, 3 millones y medio de euros para esa vía. Nosotros, en primer lugar, queremos decir que vamos a votar favorablemente la proposición del Partido Popular. Como verán, nuestra conducta es sustancialmente distinta a la que hemos visto en la moción de Izquierda Unida, cuando lo que se trataba era arreglar la carretera. Y tengo que decirle, por recordarle algunos datos, de que en ese eje, en la A6050, la Junta de Andalucía ha invertido en los últimos siete u ocho años, ni más ni menos que la no despreciable cantidad, de 28 millones, 7 millones de euros. Le podría recordar algunos de los proyectos, ¿no?, lo que son proyectos de acondicionamiento en el tramo de la intersección con la JV, una carretera nuestra, 2216, en Bar de Peña, con 1,3 millones de euros. El acondicionamiento de la carretera, de esta carretera en la intersección del JV, 2216, en Bar de Peña, también, con 10,5 millones de euros. Lo que es también la carretera, el tramo de los billares a Bar de Peña, con 1,4 millones de euros. Otro importe de casi 5 millones de euros en el acondicionamiento de la carretera, de esta carretera, desde Jaén a los billares. Un millón y medio largo, también, en el tramo de los billares intersección de la JV, 2216. Y podría decirle otra decena de proyectos, que, entre todos, suman, como le decía, la no despreciable cantidad de 28,7 millones de euros. Por lo tanto, ¿qué quiero decirle con esto? Que el compromiso con la gente de Bar de Peña, del eje Jaén a los billares, está sobradamente demostrado por la inversión de esos 28,7 millones de euros. Tengo que decirle, también, que la Junta está trabajando. Viene, ha dicho usted y ha corregido, puesto que el proyecto está bastante avanzado. Si bien tengo que decirle que se están barajando dos ideas, ¿no? Los técnicos están evaluando, por motivos de sostenibilidad tanto presupuestaria como sostenibilidad ambiental, están valorando dos alternativas. Y es verdad que la vocación de la Junta de Andalucía es la de realizar este proyecto. Tanto es así que ya se han hecho las consultas a la Unión Europea a ver si es posible coger fondos FEDER. Porque, si no lo saben ustedes, en este marco comunitario que le ha tocado a ustedes gestionar, no todas las carreteras se pueden hacer como antes, con fondos FEDER. Se tratan de vías, solamente vías financiables con fondos FEDER, aquellas que dan a vías de alta capacidad. Pero déjeme que le diga una cosa. Ustedes han leído un párrafo del proyecto y del estudio informativo. Déjeme que le diga una cosa. O sea, ni usted ni yo somos ingenieros de camino. Dijen a los técnicos de la Junta de Andalucía que sean los que evalúen el proyecto con todos los parámetros que le he dicho anteriormente. Y, hombre, yo entiendo que el proyecto más adecuado es el que se va a realizar, ¿no? Y la Junta de Andalucía ha mostrado su compromiso pleno para con los ciudadanos de Bar de Peña y con los muchos usuarios que esa carretera la utilizan hasta la Sierra Sur. Gracias, señor Castro. Para finalizar el debate de esta proposición, tiene la palabra el señor Moral. Sí, en primer lugar, aclararle al señor Castro que si hoy era el último día para presentar ofertas en el tema de la carretera de Marto, de la que hablaba la moción de Izquierda Unida, que también nosotros, yo por lo menos, mi compañero Contreras decía que no, pero yo sí tengo ganas de que el PP presida este pleno, porque querrá decir que hemos ganado las elecciones también en la provincia. Pues le digo que esa moción que presentaba el señor García de Izquierda Unida, y a la que ustedes también manifiestan vocación de oposición al Partido Popular, porque han respondido de una forma ya está incluso adjudicada. Usted habla hoy, marzo, último día, para presentar ofertas, la A4 adjudicada. Entonces, por hacerle una aclaración. En segundo lugar, dar las gracias al posicionamiento del señor García apoyando esta moción y seguidamente decirle al señor Castro que efectivamente esa obra, esa circunvalación de la A6.050 de Valdepeña estaba dentro de un plan que hizo la Consejería de Fomento, que se llamaba Plan Más Cerca 2004-2010, y habla usted de fondos FEDER, que hemos gestionado nosotros, 2004-2010, que yo recuerde no gobernaba ni Rajoy ni Azná, empezaron a gobernar ustedes, empezaron a gobernar ustedes y eran ustedes, tanto en Andalucía como en el Gobierno de la Nación, los responsables de esos fondos FEDER y de que esta obra fuese una realidad. También me gustaría recordarle que mi partido, el Partido Popular, en la oposición, en el Ayuntamiento de Valdepeña, allá por el mes de septiembre de 2013, presentó una moción que fue apoyada por su grupo gobernando el Ayuntamiento de Valdepeña por mayoría absoluta. En definitiva, lo que no podemos estar aquí es que yo le hable a usted de ajo y usted me conteste con patata. Le pida y le hable que ya es hora que se ejecute una obra tan necesaria para Valdepeña como esta circunvalación y empiece usted a explicarme dónde han invertido dinero en otra. Eso lo exime de la responsabilidad de cumplir con los vecinos de Valdepeña. No ha sido tiempo suficiente para cumplir con ellos en esta obra tan necesaria. Y, en definitiva, y para acabar, este plan que se llamaba Más Cerca, pues yo sí le diré que Valdepeña ha pasado al plan más lejos. Está más lejos de una infraestructura del siglo XXI, está más lejos de que sus vecinos dejen de hacer las maletas para irse como temporeros de forma circunstancial a distintas recolecciones, está más lejos de bajar su lista de paro, pero también es posible que al PSOE crea que, siendo así, está más cerca del PSOE. Muchas gracias. Gracias, señor Moral. La legislatura es hasta el 2019, los ciudadanos votarán el 2019, pero en esta legislatura gobernada al PSOE está el 2019. Pasamos a votar la proposición del Grupo Popular. Bueno, entiendo que el Grupo Socialista no ha denunciado el voto, ¿no? Sí, he dicho que en primer lugar vamos a apoyar esta moción. Debo avalar muy poco claro que usted viene con una intervención ya hecha y no se me ha entendido. Vale. Entonces, pasamos a votar la proposición. Bueno, entiendo que no hay que votarla. Proporamos por unanimidad, porque tanto el señor García como el señor Castro han dicho que se vota por unanimidad. Y por el proponente entiendo que también. Entonces, se aprueba por unanimidad. Pasamos al debate de la siguiente proposición, que es también del Grupo Popular, relativa a la apuesta por la mejora de los caminos rurales y vías pecuarias de la provincia de Jaén, para lo que tiene la palabra el señor Estrella. Bien, muchas gracias, señor presidente, compañero de corporación. El Partido Popular plantea hoy una propuesta, una moción, que en realidad viene a suponer tres propuestas diferenciadas y que viene a abundar en objetivos que redundan en beneficio del interés general de la provincia de Jaén. En primer lugar, con esta moción y con las propuestas que ahora aludiré, se pretende y busca una mejor y mayor vertebración de la provincia de Jaén, una mayor vertebración territorial, teniendo en cuenta que hablamos de una provincia eminentemente agrícola, con muchos caminos rurales y también con muchas vías pecuarias. Por tanto, intervenir en la mejora de los caminos rurales e intervenir en la mejora de las vías pecuarias vertebra el territorio, vertebra a los pueblos de la provincia y, sobre todo, en aquellos más pequeños que necesitan de una mayor comunicación y mejor comunicación en lo que al contexto de la provincia se refiere. Luego, se persigue con esta moción mejorar la vertebración territorial de la provincia de Jaén, pero también con esta moción se persigue crear las mejores condiciones para un sector económico importante de la provincia de Jaén, que es el sector primario, a lo menos una provincia eminentemente agrícola con más de 60 millones de olivos y, por tanto, lo que se pretende es que se abunde en la mejora de las condiciones que favorezcan el desarrollo de un sector tan importante como es el sector primario en nuestra provincia de Jaén. Y también con esta moción perseguimos la puesta en valor de los recursos naturales que la provincia de Jaén tiene y de forma singular para que se ponga en valor el uso de las vías pecuarias para que tengan un uso compatible con fines medioambientales, deportivos, turísticos y también, por qué no, con aspectos lúdicos. Eso es lo que se persigue con esta moción, vertebrar mejor territorialmente la provincia de Jaén, propiciar el desarrollo socioeconómico reforzando y apoyando a un sector tan importante como es el sector primario y también poner en valor lo que son los recursos naturales de nuestra provincia para que tengan una función medioambiental, deportiva, turística y, por qué no, lúdica. ¿Y para ello qué pedimos? Pedimos, en primer lugar, una implicación, un protagonismo activo de la Diputación Provincial a la hora de mejorar los caminos rurales de la provincia de Jaén. Hay que mirar un poco hacia atrás para ver cómo, año a año, esta Diputación ha ido abandonando el campo, ha ido abandonando su implicación en la mejora de los caminos rurales, hasta el punto de que esta casa, en su día, creó un consorcio, el consorcio de caminos, para invertir en los caminos de la provincia, en un primer lugar, con fondos y ayudas públicas de la Diputación a los pueblos para poder arreglar los caminos rurales, después da el paso de que ese consorcio de caminos se hace de forma que los ayuntamientos paguen por el servicio que se preste y lo último que ha hecho esta Diputación es cargarse el consorcio de caminos, hasta el punto de que actualmente no hay ninguna línea de ayuda específica y finalista para la mejora de los caminos rurales en la provincia de Jaén. Llama poderosamente la atención que en una provincia eminentemente agrícola la Diputación Provincial, ayuntamiento de ayuntamientos, haya renunciado a destinar fondos públicos al arreglo de caminos rurales. Luego, por tanto, en la propuesta que hacemos con esta moción, el protagonismo y la implicación activa de la Diputación con los caminos rurales de la provincia. De dos formas, haciendo un inventario con los caminos rurales de la provincia de Jaén, indicando en ese inventario el diagnóstico de cada uno de los caminos rurales de la provincia de Jaén y, en segundo lugar, con una partida económica finalista del presupuesto municipal de cinco millones de euros para específicamente caminos rurales de la provincia. Al fondo, el último expediente de suplemento de crédito que se ha aprobado hoy en este pleno permite y arroja un remanente de tesorería positivo para gastos generales de 13 millones de euros, de casi 14 millones de euros, es lo que dispone esta Diputación hoy, al día de la fecha, para invertir sin nombre ni apellido. Lo que estamos pidiendo en esta moción es que se le ponga nombre y apellido de esos 14 millones de euros. Cinco se destinen específicamente a la mejora y arreglo de caminos rurales. Luego, esa es la primera propuesta. Mejora de caminos rurales, protagonismo de la Diputación, inventario de caminos rurales y financiación finalista con cinco millones de euros con cargo al presupuesto de la corporación. Segunda propuesta importante. Vemos que las vías pecuarias en la provincia de Jaén y, sobre todo, aquellas que discuren por parques naturales, al día de la fecha tienen multitud de inconvenientes para su puesta en valor. Planteamos, por tanto, en esta moción que quien tiene las competencias, que es la Junta de Andalucía, acometa un plan de mejora e invierta en la mejora de las vías pecuarias de la provincia de Jaén. Con dos finalidades importantes. Una, modificando legalmente las prohibiciones y restricciones que la propia Junta de Andalucía aprobó mediante la orden de 23 de diciembre del 2003, en virtud de la cual restringe los usos de las vías pecuarias, sobre todo en aquellas que discuren por parques naturales, prohibiendo y limitando de esta forma que un recurso como son las vías pecuarias no tengan ninguna repercusión desde el punto de vista medioambiental, deportivo y turístico. Luego, pedimos que la Junta, en esta moción, flexibilice y adopte las medidas legales oportunas que permitan la compatibilidad de los usos de las vías pecuarias con una finalidad turística, deportiva y medioambiental. Hay ejemplos también de vías pecuarias en la provincia de Jaén que llegan a ser auténticas vertebradoras entre municipios. Comunican distintos municipios de la provincia, como por ejemplo el caso de Fraile Los Rosales, que también comunica con las cortijadas de Valdepeña de Jaén y también con la olla de Salobrán en Nuevo Alejo. Estos municipios han intentado invertir sin ser su competencia para que dichas vías pecuarias sean ejes de comunicación entre los municipios y la provincia. Nos encontramos con la problemática y con el inconveniente de que al no ser titulares no se les permite la financiación. Bueno, pues pedimos aquí que la Junta sea la que invierta las vías pecuarias y que, por tanto, permita de esta forma también vertebrar la provincia y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén, mejorando sus comunicaciones. Esa es la segunda propuesta. Y, en tercer lugar, pedimos que la Diputación Provincial dé un paso adelante con respecto a ese tipo de vías pecuarias, donde ya se ha demostrado que tienen una finalidad importante para la comunicación entre pueblos. La Diputación Provincial no puede mirar para otro lado cuando es consciente de que hay casos en la provincia de Jaén que invertir en una vía pecuaria, mejorar esa vía pecuaria, dotarla de los mínimos para que sea una vía transitable con seguridad, mejoraría sustancialmente la calidad de vida de los vecinos de los pueblos afectados. He puesto como ejemplo Frailes, Valdepeña, Noalejo y también he puesto como ejemplo, de cara a las vías pecuarias, el parque natural de la sede de Andújar. Luego, por tanto, una moción, tres propuestas que vienen a vertebrar el territorio de la provincia, que vienen a mejorar sus comunicaciones y que, por tanto, profundiza en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la provincia de Jaén, pero también viene a suponer un apoyo específico y explícito a un sector primario, que es el sector agrícola, tan importante en una provincia como la provincia de Jaén. Muchas gracias. Gracias, señor Estrella. Decirles que el diputado de Izquierda Unida, señor García, ha tenido que abandonar el pleno, una cosa que tenía programada, personal, que no hay ningún problema gordo, pero pide disculpas por no haberse podido despedir. Tiene la palabra por el Grupo Socialista el señor Castro. Bien, señor Estrella, usted es un hombre de palabras muy gruesas, ¿no? Esta diputación está abandonando el campo en los últimos años, ¿no? Fíjese si ustedes… Yo a veces podría pensar que lo han hecho a posta, a posta presentando esta proposición cuatro días antes del mazazo nuevo que han dado ustedes en la conferencia sectorial, no admitiendo la propuesta de la Junta de Andalucía de esas migajas que se habían propuesto con respecto a la ayuda asociada y el olivar en pendiente, ¿no? Yo creo que lo hacen para crear ruido, para que de eso se hable bastante menos. A veces lo he pensado, ¿no? Mire, han sido muchas las ocasiones que hemos discutido sobre propuestas de adecentamiento de caminos rurales. La última fue justo hoy, hace dos meses, por parte de Izquierda Unida. Y tengo que repetirle, no tengo más remedio que… Tienes que decirles lo mismo. Esta diputación ha invertido muy poco en caminos rurales. Esta diputación y este equipo de Gobierno lo que ha hecho es darle autonomía plena a aquellos que tienen las competencias para hacer lo que entiendan que tienen que hacer. Usted, ya que ya no es alcalde, no tiene usted que, bueno, priorizar. Pero los alcaldes priorizan. Tanto fue así que en 2013-2014 fueron más de cuatro millones de euros con los planes de empleo de la diputación lo que se emplearon en caminos rurales, algo más de 4,2 millones de euros. Desgraciadamente, o afortunadamente, puesto que respetamos la autonomía municipal, en el plan de 2015 fueron cinco ayuntamientos los que usaron también distintas partidas por importe de 287.000 euros para caminos rurales. Por cierto, el único suyo, el de ustedes, invirtió 2.280 euros, que es una cantidad importante, es importante de cara a arreglar los caminos. Mire, compartimos con usted, señor Estrella, compartimos con usted el argumento de que es verdad, a veces hay que estar de acuerdo en el sentido común y en la propuesta y en la lógica de las cosas. Y es verdad, yo no sé si usted se ha recorrido el camino de Freyles, que decía, yo sí. Y es verdad, y es verdad, llevo usted razón, es verdad. Aplicando la lógica de las cosas en vías que son absolutamente necesarias para lo que es el funcionamiento de los servicios públicos, el transporte escolar, sanitario, etcétera, etcétera, se debiera tener más flexibilidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Y yo en eso estoy de acuerdo. ¿Por qué le digo esto? Le hemos planteado una enmienda en ese sentido. No sé a qué usted se refiere cuando dice que la diputación dé un paso hacia adelante. No sé si se refiere a que si estamos dispuestos a hacer de mediadores con la consejería. No sé a qué se refiere, puesto que, como usted bien sabe, las vías pecuarias son competencias de ellos. No obstante, yo con el alcalde de Freyles le manifesté mi voluntad de acompañarlo y hablar sobre alternativas que hay. Y en otros casos yo estaría de acuerdo. Le recuerdo la inversión de más de 34 millones de euros, más de 34 millones de euros de los últimos tres planes. Y ahí tienen una oportunidad los ayuntamientos para generar inversión en los caminos. Con respecto al punto número tres, le he dicho que estaríamos dispuestos parcialmente a estar de acuerdo con ustedes. Y lo plasmamos en la enmienda, que le voy a leer literalmente. En el punto número cuatro estamos abiertos a las sugerencias, como le decía. Como le decía que ustedes no hagan. Si mañana tienen a un ayuntamiento, el que sea, yo me brindo. Y este equipo de gobierno se brinda a establecer medidas que supongan la solución a ese tipo de problemas. Y la enmienda, como usted ha tenido la oportunidad de leer, dice lo siguiente. La Diputación Provincial en cumplimiento de su cometido se compromete a la asistencia técnica, una asistencia técnica puntual, ante las dudas jurídicas o no que pueda tener un ayuntamiento de longitud, de tamaño del camino, de titularidad o no, en aquellos casos en los que algún ayuntamiento, como le decía, de la provincia tenga esas dudas fundadas. En segundo lugar, solicitar al Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el establecimiento de un convenio que consistiría en materia de inversión de caminos rurales, Ministerio 35%, Junta de Andalucía 35%, Diputación Provincial 20% y Ayuntamiento el 10%. Y exigir, como le decía, a la Consejería de Medio Ambiente flexibilidad en el tratamiento técnico, en aquellos casos de vías pecuarias que, por su importancia en aras al interés general de la prestación de servicios públicos esenciales, sean necesarios. Por ello, la Diputación Provincial de Jaén propone a la Junta de Andalucía una comisión de seguimiento y evaluación de estas vías de titularidad autonómica. ¿Ustedes me van a decir que de nuevo metemos al Ministerio en este ajo? Claro, si es que se guardaron 500 millones de euros, se guardaron 500 millones de euros que no repartieron en conferencias historias. Y de esos 500… y hay que recordarle los 280 millones de euros que nos restaron del marco comunitario presente. Señor Católico, vaya terminando, por favor. Voy acabando, presidente. Por eso lo hago en consonancia, por cierto, con una proposición que ustedes votaron el año pasado favorablemente. La votaron favorablemente. El año pasado este tipo de proposición la votaron favorablemente. Y es lo que yo espero que ustedes acepten y la votaríamos a favor en esas condiciones. Gracias, señor Castro, por el Grupo Popular. Tiene la palabra para cerrar este debate. Señor Estrella. Bueno, yo voy a empezar recordándole al señor Castro que confunde mi intervención y la calificación de palabras gruesas cuando lo que yo diría es la contundencia que usted confunde con palabras gruesas. Cuando yo afirmo que esta diputación ha renunciado al papel protagonista del mundo del campo en esta provincia es porque sus hechos así lo avalan. Y ustedes en su día, hace años, no solamente había líneas de ayuda específicas finalistas para arreglar caminos rurales, sino que crearon un consorcio de caminos como instrumento, como herramienta para intervenir de forma activa en la mejora de los caminos. Y hoy, al día de la fecha, se ha encargado el consorcio de caminos y han eliminado cualquier tipo de ayuda finalista al arreglo de caminos. Luego, ustedes están ninguneando al campo de la provincia de Jaén. Y no le ofrecen los instrumentos para que el campo sea, de una forma efectiva, un sector económico que propicie el desarrollo socioeconómico de la provincia de Jaén. Porque en un mundo eminentemente agrícola y con un peso específico importante en la economía de la provincia, no tiene sentido que esta diputación mire hacia otro lado y deje que sean los ayuntamientos los que se busquen la vida con los caminos rurales. Luego, por tanto, cuando afirmo algo, lo afirmo desde la contundencia, no con palabras gruesas. En segundo lugar, efectivamente, apoyamos en su día la creación de una comisión con la Junta de Melucía. Pero ¿de qué ha servido, señor Castro? ¿De qué ha servido? ¿De qué ha servido aprobar en esta casa, en este pleno, propuestas positivas para la provincia? Si quienes tienen que articular y ejecutar los acuerdos del pleno son ustedes que están gobernando. ¿De qué no vale aprobar en este pleno propuestas positivas para la provincia de Jaén si a salir por esa puerta y hacen huelga de brazos caídos? Y no ejecutan ni los propios acuerdos que se aprueban en este pleno. Eso es lo que nos hace ser recurrentes y volver a traer a este pleno de una vez por todas que se preocupen por el campo de la provincia de Jaén y que se preocupen por vertebrarlo y que se preocupen por invertir en sus caminos. Dice usted, intenta meter de rondo el argumento y el debate de la PAC. Intenta remeter contra el Gobierno de España, pero pone como ejemplo lo que se ha acordado en la conferencia sectorial. Tiene usted que explicar que la conferencia sectorial está representada por las comunidades autónomas y que son las comunidades autónomas las que democráticamente han decidido no destinar la ayuda acoplada a la olivar en pendiente. No el Gobierno de España, la democracia de las comunidades autónomas, en las que, por cierto, había comunidades autónomas del PSOE que votaron en contra de la ayuda acoplada a la olivar en pendiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién echamos la culpa? Otra vez a Rajoy, si ni siquiera interviene el Gobierno de España en la votación de las conferencias sectoriales. Ve usted como al final se queda sin argumentos e intenta ponerse de perfil ante una competencia propia y nuevamente arremeter contra el Gobierno de España. Pero es que al final, como ya no conocemos su argumento, vamos por delante. Y la conferencia sectorial, señor Castro, es donde están representadas las comunidades autónomas. Son las que han votado y las comunidades autónomas del Partido Socialista son las que han votado en contra de la ayuda acoplada a la olivar en pendiente. Luego, por tanto, aplique un correctivo usted a los de su partido en las comunidades autónomas y no mire a Madrid para recriminarle algo que no es de su competencia. Dice usted, es que ya le damos dinero al ayuntamiento. Sí, claro. El ayuntamiento se ha puesto de manifiesto antes. Hay un grave problema de suficiencia financiera. Que no es por la ley del pacto local que decía la señora Parra, no. Aquí el problema de fondo, y lo sabemos todos, es que no se ha cometido la segunda descentralización y que los ayuntamientos asumimos un 30% de competencia impropia, reconocido por todo el mundo. De cada 100 euros, 30 euros, los ayuntamientos se destinan a competencia impropia. Y dirán ustedes, ¿qué competencia impropia? Las que les corresponden a la Junta de Andalucía. ¿Qué ayuntamiento de la provincia de Jaén no realiza con fondos propios política de juventud? Competencia de la Junta. ¿Política de mujer? Competencia de la Junta. ¿Política de viviendas? Competencia de la Junta. ¿Políticas sociales? Competencia de la Junta. Esas son las competencias impropias que están mermando la economía de los municipios. El que estamos siendo los tapabergüenzas de las nefastas políticas de la Junta de Andalucía. Que son los ayuntamientos los que pagamos competencias que no nos corresponden. Y que esas competencias que no nos corresponden se comen el 30% de los presupuestos municipales. Esa es la falta de suficiencia financiera de los municipios andaluces, sobre todo andaluces, y de la provincia de Jaén. El que estamos sacando la cara y tapando la vergüenza de la Junta de Andalucía en todas aquellas políticas que no aplican. Y son los ayuntamientos que somos los que damos la cara ante los vecinos, los que llevamos como políticas sin la financiación adecuada. Y dicen, no es que le damos recursos al ayuntamiento. Cuando no hay dinero, señor Castro, los ayuntamientos intentan priorizar en temas que afectan también al casco urbano. En el arreglo de calles, que son mucho más transitadas que a los caminos rurales. Y en necesidades perentorias que los alcaldes en cada momento estiman que son mucho más necesarias que el arreglo de caminos rurales. Por eso, eso abunda en la necesidad urgente de que este pleno y que esta diputación acometa no solamente ese inventario de caminos rurales, sino que haya una financiación finalista que garantice la vertebración de la provincia de Jaén y la mejora de los caminos rurales. Por tanto, con respecto a lo que es la enmienda que usted plantea, no podemos aceptar la primera enmienda porque supone renunciar, de hecho, a ese inventario… Señor Estrella, vaya terminando, por favor. Supone renunciar, de hecho, a la petición de que se haga un inventario de caminos en la provincia de Jaén y, por tanto, no podemos aceptarla, al igual que también supone renunciar a la financiación de cinco millones de euros que hemos pedido. Y hay dinero en esta diputación para poder financiar ese plan de arreglo de caminos rurales. En segundo lugar, volver a mirar a Madrid para intentar implicarlo en este enfrentamiento, además de ser una irresponsabilidad, es evidenciar desconocimiento en competencia. No podemos pedir al ministerio algo que no sea de su competencia. Luego, por tanto, si usted quiere que se plantee un convenio a nivel general, plantéelo, pero no como forma de eludir la responsabilidad de esta diputación. Y, en tercer lugar, podemos aceptar la creación de esa comisión de seguimiento y evaluación con la Junta de Andalucía para estudiar las vías pecuarias que en la provincia de Jaén tienen una significación especial porque comunican municipios de la provincia, porque redundan en beneficio del interés general y porque permiten también propiciar el desarrollo socioeconómico de la provincia y, específicamente, de los municipios afectados. Por lo tanto, de las enmiendas que usted plantea, de la tercera, estaríamos dispuestos a aceptar el hecho de que se cree esa comisión de seguimiento entre la Diputación y la Junta de Andalucía para, de esta forma, vertebrar y estudiar aquellas vías pecuarias en las que una intervención activa de la Administración pública propiciaría el desarrollo socioeconómico, la mejora de las comunicaciones, la vertebración y, en última instancia, la mejora de la calidad de vida de los vecinos afectados por los municipios de dichas vías pecuarias. Muchas gracias. Gracias, señor Estrella. De su intervención, deduzco que no se acepta ninguna de las enmiendas, solamente una parcial de una de las enmiendas parciales. Por lo tanto, creo que lo que procedemos es a votar en sus términos la proposición que se ha presentado por el Grupo Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, rechazada la proposición del Grupo Popular, con los votos en contra del Grupo Socialista y los votos a favor del Grupo Popular. Pasamos a votar la proposición trigésimo, que figura en el orden de ley con el punto trigésimo del Partido Socialista, en este caso, relativa a solicitar al Gobierno de España que establezca un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero. Para ello, tiene la palabra la señora Medina. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señoras diputadas. En 2013, decenas de miles de migrantes retornados comenzaron a recibir una comunicación por parte de la Agencia Tributaria, en la que se les informaba de la apertura de un expediente relacionado con las pensiones que venían percibiendo del extranjero, fruto del cual se les reclamaba diversa información y se les notificaba una posible sanción derivada de no haber declarado en su día la renta percibida. Es de destacar que las notificaciones llegaron incluso a familiares de migrantes ya fallecidos. Todos los afectados eran personas mayores que emigraron al extranjero durante las décadas de los años 50, 60 y 70, muchas de ellas con escasos conocimientos fiscales, aunque una gran parte de estos emigrantes retornados se preocuparon por aclarar su situación ante la Administración. Estos no comprendieron el enorme perjuicio que se les provocaba tener que regularizar los años no prescritos, puesto que nunca había habido, por su parte, voluntad de defraudar. No existió culpa, ni siquiera mera negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por cuanto que hasta entonces la Administración tributaria nunca, nunca le había exigido que tributasen por esas pensiones. Además, mientras los beneficiarios de la amnistía fiscal pudieron percibir un continuo asesoramiento del Gobierno que les permitió regularizar su fiscalidad con un gravamen muy bajo, sin sanciones y sin intereses de demora, los emigrantes retornados, que no quisieron defraudar, recibían poca o ninguna información y se veían obligados a pagar el gravamen que les correspondía, por supuesto, más intereses de demora, sanciones y recargos. Al principio, el Ministerio de Hacienda hizo caso omiso e ignoró al numeroso colectivo afectado, negándose en todo momento a buscar un acuerdo, a anular las sanciones y conceder un plazo de tiempo razonable a los emigrantes retornados para actualizar sus declaraciones, sin aplicarles multas ni intereses de demora. Finalmente, y tras un esfuerzo reivindicativo por parte del numeroso colectivo de afectados, la Administración tributaria accedió a corregir su forma de proceder, anulando las sanciones y dejando de aplicar intereses de demora. Sin embargo, y a pesar de esta rectificación y de la apertura de un plazo de regularización de seis meses, no ha acabado de solventarse el problema, pues la agencia tributaria continúa exigiéndoles que tributen con carácter retroactivo por los ejercicios no prescritos cuando se iniciaron los procedimientos. Hablamos de los años de 2008 a 2012. En este contexto, la regularización de la situación tributaria de las personas retornadas se tendría que hacer de oficio y no a instancias de ellas, puesto que podía suceder que muchas no accedieran a este trámite por sus propias dificultades de movilidad, de recursos, etc. Hay colectivos que continúan solicitando una ampliación del plazo de regularización y denunciando anomalías en la propia regularización. Por ejemplo, como no reconocer las sentencias judiciales que dan la razón a los y las inmigrantes retornadas que trabajaron en Alemania y que perciben pensiones de dicho país, en las que se concluye que los pensionistas no deberían tributar en el Estado español, puesto que ya habían tributado por sus pensiones en Alemania, de modo que podría considerarse un caso de doble imposición. Consideramos, además, que el hecho de que la mayor parte de las personas afectadas no tengan reconocidas en España sus incapacidades perjudica gravemente su situación comparativa ante la hacienda pública por las exenciones que no disfrutan. Los inmigrantes retornados que perciben pensiones públicas del extranjero no pueden aplicarse directamente la exención en su declaración del IRPF y se ven obligados a tributar y a presentar con posterioridad una solicitud de rectificación de su autoliquidación, alegando el carácter de invalidez total de su pensión. Además, en el escrito de rectificación deben solicitar la consideración de la pensión que cobran del extranjero como de invalidez absoluta, por lo que estarían exentas de tributar y no debería haberse incluido en la declaración, solicitando, por tanto, la rectificación de su liquidación. Para resolver estas solicitudes, la Agencia Tributaria requiere al Instituto Nacional de Seguridad Social un informe pericial sobre la correspondencia del grado de incapacidad laboral causa de la prestación económica para ver si es una invalidez total con derecho a excepción. En caso positivo, se resuelve la rectificación de la declaración con la devolución y pago de intereses de demora. Sin embargo, este trámite se viene desarrollando de forma especialmente lenta, con el consiguiente perjuicio para los emigrantes retornados. Por todo lo anterior, el Grupo Socialista propone los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a establecer un tratamiento fiscal específico para las pensiones públicas en el extranjero, cuyos beneficiarios son las y los españoles retornados, que permita la aplicación directa por parte de la Administración de las figuras tributarias que correspondan a cada situación y que eviten la necesidad de regularizaciones posteriores. En segundo lugar, también instar al Gobierno de España a que se proceda a la devolución de los importes cobrados indebidamente a los pensionistas y migrantes retornados de Alemania en atención a las asistencias judiciales dictadas a tales efectos. La AEA debe asumir con carácter general las sentencias de los tribunales de superiores de justicia que dan como exenta las rentas procedentes de los organismos de pensiones alemanes, respetando los convenios bilaterales y procediendo a la devolución de oficio de las cantidades recaudadas por este concepto, incluyendo los años requeridos, es decir, de 2010 a 2013. Tercero, instar al Gobierno de España a establecer los medios necesarios para que, como cualquier contribuyente, el pensionista inmigrante retornado reciba su borrador de la declaración de la renta con todos los ingresos a declarar. En cuarto lugar, instar al Gobierno de España a establecer un procedimiento de homologación de las pensiones públicas del extranjero para posibilitar que se pueda aplicar la exención directamente en la declaración del IRPF y evitar los recursos que se ven obligados a plantear en la actualidad los inmigrantes retornados con pensiones públicas de otros países. En quinto lugar, instar al Gobierno de España a la devolución de oficios de las sanciones y recargos aplicados injustamente, que no han sido reclamados por los retornados. Y, por último, instar al Gobierno de España a la no aplicación de sanciones ni recargos a posteriores requerimientos, una vez finalizado el proceso de regularización, dado que el Ministerio de Hacienda no ha puesto los medios humanos, informativos o temporales necesarios para llevarlo a cabo. Muchas gracias. Gracias, señora Medina. Por el Partido Popular, tiene la palabra el señor Gallarín. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras de corporación. Vicepresidenta, perdón. Estamos aquí, hay que afinar, que aquí no sacan punta a todo. Bueno, pues saquemos punta a la moción, entonces, que es de lo que se trata. A ver, esta moción, que como ustedes bien saben, ya se ha presentado en diferentes ayuntamientos, en otras diputaciones e incluso en la Junta General del Principado de Asturias, bueno, pues es una cuestión que puede verse desde el punto de vista fiscal, porque realmente es una cuestión estrictamente fiscal, o puede darse el tono social que parece querer dársele con la propuesta y por la diputada que la defiende. La cuestión es tan sencilla como que nos encontramos ante una renta del trabajo, derivada del trabajo prestado en otro país, sobre el que la Secretaría de Estado de Hacienda tiene informes, tiene estudios y tiene evaluada cuál es la situación. Se nos pide en la propuesta la adopción de diferentes medidas que ya están vigentes, que ya están vigentes. Otra cosa es que se traten desde el punto de vista más o menos maniqueo, que no se le da información a los pensionistas y sí a los que hicieron la regularización fiscal, que se les cobran recargos injustamente. Es que está la ley, esto está regulado por ley. Esto no es una cuestión valorativa. Es decir, hay una ley que se aplica a todos los españoles y que, en definitiva, lo que viene es, bueno, pues a igualar la situación fiscal de quienes tienen renta en España y de quienes las tienen en España o residen en España, pero las perciben en el extranjero. Con el ánimo de ser más didáctico que breve, les digo que no existe ningún tipo de duda en relación con la obligación de tributar respecto de las pensiones procedentes del extranjero percibidas por emigrantes retornados. Se nos dice en el texto de la moción que nunca antes de 2013 se había exigido la declaración. Es que desde el año 2006, donde no estaba Rajoy, permítanme que lo diga, ya está en la ley, ya está en la ley. Al menos en la modificación que el Gobierno, no de Rajoy, hace del artículo 2 de la ley 35-2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta a las Personas Físicas y de Modificación Parcial de la Ley de los Impuestos sobre Sociedades, específicamente sobre la renta de no residentes y sobre el patrimonio. Por tanto, no es ni al Partido Popular ni al Gobierno de Rajoy al que habrá que preguntarle por qué la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no exigía, desde el periodo de aplicación o de entrada en vigor de aquella ley, la tributación de las pensiones percibidas del extranjero. Lo cierto es que las pensiones percibidas por jubilación son, conforme a esa ley y conforme a nuestra ley del impuesto, renta sometida al impuesto sobre la renta de la persona física. Los jubilados que no fueron emigrantes también tributan por las pensiones que reciben, como muchos pensionistas que sí fueron emigrantes y han venido declarando correctamente sus pensiones. El sometimiento a tributación de las pensiones nacionales, eximiendo de gravamen las pensiones extranjeras, representa un privilegio que atenta contra los principios constitucionales de igualdad y generalidad, lo que obviamente no es posible ni alentar, ni solicitar, ni apoyar. Se nos dice también en la propuesta que es exigible la obligación de declarar pensiones procedentes del exterior que no se exijan con carácter retroactivo. Y está claro que la Administración tributaria, cuando se reúne con los colectivos de pensionistas, etc., aparece evidentemente un número importante de pensionistas y toma las medidas que muchas de ellas se nos están pidiendo en la propia propuesta. Y, en este sentido, lo que hace es que introduce una disposición adicional única en la Ley 26-2014, de 27 de noviembre, en la que se adoptan medidas excepcionales en atención a las especiales circunstancias que concurren en el colectivo de preceptores de pensiones procedentes del extranjero, atendiendo a su mayor edad, a su traslado de residencia a España, a su dificultad para conocer el ordenamiento vigente, y son, por un lado, la condonación de las sanciones, recargos o intereses girados como consecuencia de la regularización practicada por la Agencia Tributaria, o las que espontáneamente hayan hecho los contribuyentes. Y, por otro, la apertura de un plazo extraordinario de regularización desde el 30 de junio de 2015, hasta el 30 de junio de 2015, perdón, durante el que se pueden presentar declaraciones de IRPF de los periodos no prescritos a 1 de enero de 2015, incluyendo de forma correcta las pensiones percibidas, salvo que el contribuyente no tenga obligación de presentar declaración por aplicación de las reglas generales del impuesto, o lo que es lo mismo, que tenga una invalidez absoluta, que también se menciona en el texto de la propuesta. Lo que está claro es que la medida no establece la obligación de regularizar las pensiones, puesto que la obligación de declarar existe desde el primer momento, desde el año, como hemos visto, 2006, y no desde el año 2013, cuando Hacienda remite la declaración informativa. Se dice en la propuesta que puede existir una doble imposición y es evidente que para eso están los convenios contra la doble imposición, y concretamente el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, los convenios internacionales regulan específicamente los mecanismos para evitar la doble imposición. Se nos pide un plazo mayor para la ampliación de la regularización y en este sentido la Administración Tributaria nos indica que normalmente cualquier regularización de cualquier tipo de renta comprende menos de la mitad del periodo de tiempo dado para la regularización de las pensiones procedentes del extranjero. Se nos dice que se incluya en el borrador, atendiendo a las dificultades del colectivo, la obligación de declarar las pensiones. Y específicamente señala el borrador la carta que recibimos los contribuyentes cuando nos dan los datos fiscales se dice expresamente rentas procedentes de otros países, pensiones, capital mobiliario, imputaciones de inmuebles y otras rentas de fuente extranjera. En los años anteriores usted obtuvo rentas procedentes de otros países. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria recibe esta información con posterioridad a la finalización de la campaña de renta, por lo que no la puede incluir en sus datos fiscales. Por este motivo le recordamos que en caso de haberlas percibido debe incluirlas en su declaración. Pero este dato no es solo sobre las pensiones. Señor Gagarin, le ruego vaya terminando, por favor. Voy terminando, señor presidente, es muy rápido, voy terminando. Este dato es sobre cualquier tipo de renta. Lo que no puede la Administración Tributaria es irse al domicilio particular de cada pensionista para exigirle in situ dígame usted lo que ha cobrado. Le hace el llamamiento para que lo declare. Y finalmente, en relación con las sentencias, se nos dice que, se nos pide específicamente que el Gobierno cumpla la sentencia, que es una petición absolutamente, no digo absurda, porque no quiero enturbiar, sino innecesaria. Es que la Administración Tributaria ya cumpla la sentencia. Y, en todo caso, la Secretaría de Estado de Hacienda, en una nota informativa, dice lo siguiente. Las reglas sobre la sentencia, básicamente. La segunda interpretación, es decir, aquella que consiste en que las pensiones de Alemania gozan de excepción en España, todas las percibidas en Alemania, dice que esta interpretación ha sido acogida por algún Tribunal Superior de Justicia. Perdón, la interpretación contraria, es decir, no todas las de Alemania tienen que estar exentas. Se dice que la acoge algún Tribunal Superior de Justicia, la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria depende de estos organismos y está aplicando el modelo de la OCDE. Esta conclusión, además, se ratifica por el hecho de que el nuevo convenio con Alemania de 3 de febrero de 2011 y con efectos para el IRPF de los años 2013 y siguientes, justamente el que se nos está incluyendo en la propuesta, contiene una redacción que se ajusta perfectamente al modelo de convenio OCDE. Debe advertirse que los tribunales mantienen distintos criterios en relación con esta cuestión. Señor Gallarí, le ruego vaya terminando. Un minuto, señor presidente. No hay indicio de que vaya por ahí. Un minuto, un minuto, señor presidente, un minuto. Además, como yo no interrumpo, entiendo tampoco que tengo derecho a utilizar mi tiempo debidamente. Lleve usted 10 minutos. Hoy se está batiendo todos los récords. Sí, bueno. Sí, el máximo ha sido... Voy rápido, voy rápido. Voy rápido. Bueno, dice que entre las sentencias que fallan a favor de la Administración tributaria, por tanto, las que no, las que sí aplica la propia Administración, aunque aplica, como digo, todas, son las que confirman las liquidaciones practicadas. Y se citan Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de Castilla y León, de Asturias y otras comunidades. Por tanto, la agencia tributaria lo que hace es aplicar aquello que le viene de los tribunales y esta moción, y ya sí que termino, señor presidente, como decía, se puede plantear desde el punto de vista fiscal, que es el que estamos tratando, porque recuerdo y termino también que hace poco hablábamos de otro impuesto, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que parece que a ustedes tampoco les gustaba. Hoy este parece que sí les gusta, o digo, se puede tratar desde el punto de vista fiscal o desde el punto de vista social. Bueno, pues esto no es más que fiscal, porque además la propia Secretaría de Estado habla del artículo 42 de la Constitución y justifica las razones por las que se crea esa disposición adicional, que es en definitiva preservar los intereses del colectivo de pensionistas. Por tanto, nuestro voto va a ser lógicamente en contra, porque la moción yo creo que tiene más de declaración de intenciones y de ver cómo lo ha hecho Rajoy que de otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señor Gallarín. Para cerrar este debate tiene la palabra la señora Medina. Ahora. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor Gallarín. Yo lo que lamento es que hay que ver la Administración en algunos casos que celeridad tiene para cumplir las leyes y en otras, oye, la cosa se complica un poco. Si es verdad que se han presentado mociones y se han presentado varias iniciativas, incluso nuestro grupo presentó también una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, con poco éxito también tengo que reconocer. Yo creo que hay que empezar por algo que tiene que quedar muy claro y es que el colectivo de inmigrantes retornados son personas que nunca, que nunca tuvieron ninguna voluntad de defraudar. No vaya por ese camino, señor Gallarín, no va por ahí el tema. Estas personas nunca tuvieron voluntad de defraudar y tendrán que cumplir con sus obligaciones como todos los españoles y las españolas, pero no va por ahí el tema, no va por ahí. Lamento yo de verdad la doble mara de medir que tiene siempre el Partido Popular, que no ha tenido reparos de ningún tipo en machacar sin piedad a personas mayores con sanciones y recargos, mientras que ha tenido un trato exquisito con guantes de seda, diría yo, con los grandes defraudadores a través de una no menos vergonzosa anistía fiscal puesta en marcha por el Gobierno del Partido Popular. Pero bueno, este es el Partido Popular y el Gobierno, puño de hierro para los débiles y guantes de seda para los más poderosos. En nuestra provincia yo creo recordar que había unos 6.500 inmigrantes que recibieron las cartas, como usted bien dice, de la Agencia Tributaria, instando a la regularización de su renta. Sin embargo, el colectivo habla de alrededor de unos 10.000. Y vuelvo a insistir, lo único que pedimos aquí es que se les dé el tiempo, los derechos y lo que pide este colectivo, que en un principio es verdad que la Agencia, que la Administración y el Ministerio de Hacienda hacían oídos sordos, gracias a la reivindicación del propio colectivo que han sido muy activos, han puesto en marcha algunas medidas que usted mismo ha relatado. Por tanto, vuelvo a insistir, son personas mayores, trabajadores, que en su día tuvieron que emigrar en la década de los años 50, 60 y 70. E insisto, nunca tuvieron voluntad de defraudar. Nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Medina. Entiendo que la proposición queda aprobada con los votos del Grupo Sotelista y los votos en contra del Grupo Popular. Pasamos al debate de la última de las proposiciones, también del Grupo Sotelista, en relación al impulso, al acceso de los jóvenes a la agricultura agraria. Para ello, tiene la palabra el diputado Pedro Bruno. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos los compañeros de miembros de la corporación. Voy a intentar, ya que antes mi compañero Pepe Castro ha confundido palabras gruesas con contundencia, voy a intentar yo no confundir contundencia con gritar y paso a exponer la moción. El envejecimiento de la población activa y la falta de relevo generacional constituyen hoy en día uno de los problemas más graves del campo andaluz. Los jóvenes agricultores se enfrentan a los elevados costes de instalación, difícil acceso a la tierra o al crédito, entre otras cuestiones para ejercer esta actividad económica. El necesario relevo generacional no es una cuestión exclusiva de Andalucía, sino de España y de Europa de hace años. Solo el 5% de los agricultores españoles tiene menos de 35 años, mientras que el 55% es mayor de 55, según estudios de la Comisión Europea. En España el índice de juventud es aún menor, existiendo un agricultor de menos de 35 años por cada 14 de más de 55 años. El envejecimiento muestra una tendencia preocupante y para 2020 se estiman más de 4 millones y medio de jubilaciones en el sector agrario. Asimismo, las zonas rurales más despobladas suelen concentrar el mayor porcentaje de población envejecida, debido fundamentalmente a la migración de los jóvenes hacia otros núcleos o cabeceras comarcales, mientras que las zonas costeras y capitales de provincia registran un volumen de personas jóvenes más elevado. Por tanto, el futuro del medio rural pasa por resolver el problema de la permanencia de la juventud en el territorio rural, haciendo así posible el relevo generacional, porque la continuidad de la agricultura depende en gran medida de la capacidad de renovación y modernización del sector. Pero, sin duda, el relevo generacional vendrá motivado por la generación de oportunidades de riqueza y empleo en un sector que ha demostrado su fortaleza en esta crisis. Por eso, todas las medidas encaminadas a mejorar su competitividad facilitarán a medio y largo plazo el relevo generacional. Ante esta situación, el intento de rejuvenecer el sector agrario es uno de los objetivos prioritarios en las políticas europeas de desarrollo rural. La creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector agrícola por jóvenes agricultores es financieramente complejo y constituye un elemento que debe ser tenido en consideración a la hora de asignar y canalizar los pagos directos. Esta evolución es esencial para la competitividad del sector agrícola y, por esta razón, deben facilitarse las ayudas establecidas por la Comisión Europea para los jóvenes agricultores al comienzo de su actividad agrícola. Solo así se podrá facilitar su instalación inicial y el ajuste estructural de su explotación extra de la misma. Desde el Estado español y la Administración autonómica, ese debe ser nuestro objetivo e ir más allá y, si es posible, complementarlo dentro de las competencias que cada uno tiene atribuidas. La Comisión Europea, en cuanto a la ayuda agrícola se refiere, traslada a los Estados miembros que deben gestionar una reserva de derechos de pago básico nacional y también regional que debe, que de manera prioritaria, facilite la participación de jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola. En este contexto, las ayudas directas de la PAC, actualmente, el Ministerio vincula tanto el exceso de la ayuda a los jóvenes del 2% del presupuesto de la PAC para los próximos cinco años como el acceso al 3% de la Reserva Nacional de Derechos de Pago Básico, opciones previstas por la Comisión Europea, a unos requisitos que la propia Unión Europea no exige, como son la obtención previa de una ayuda del Programa de Desarrollo Rural para primera instalación de jóvenes o tener la condición de explotación prioritaria. Estas exigencias dificultan aún más la incorporación de nuestros jóvenes. Por ello, entendemos que deben eliminarse para próximas convocatorias. Para ello, el Ministerio deberá modificar en los reales decretos de pago básico y pago directo el acceso de cualquier tipo de ayuda a nuestros jóvenes, ciñéndose escrupulosamente a lo que exige la Comisión Europea en su reglamento número 1307 barra 2013. Y es que en Andalucía el 39% de las personas solicitantes de ayuda de la PAC tienen más de 65 años, un porcentaje que se eleva al 61% para los mayores de 55 años, porcentajes que debemos reducir. En este sentido, para la Junta de Andalucía la incorporación de jóvenes al sector agroalimentario es una de las prioridades. Por ello, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 pondrá a disposición de los jóvenes que quieran iniciar su actividad agrícola y realicen un plan empresarial viable 130 millones de euros inicialmente, con una ayuda máxima por expediente de 70.000 euros. Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar al Consejo de Gobierno de España a eliminar los requisitos adicionales a los que ya establece la Unión Europea relativo a disponer de una ayuda previa de primera instalación de jóvenes o tener condición de explotación prioritaria exigida únicamente por el Estado para que puedan acceder a las ayudas comunitarias del 2% del presupuesto español de la paz para los jóvenes durante los próximos cinco años y disponer de una ayuda previa de primera instalación de jóvenes o tener la condición de explotación prioritaria también requerida únicamente por el Estado para aceler a la Reserva Nacional de Derechos de Pago Básico disponible para los jóvenes. Punto segundo, instar al Consejo de Gobierno de España a establecer un programa a nivel nacional de incorporación de jóvenes a la actividad agraria con dotación presupuestaria suficiente removiendo los obstáculos que de alguna manera impidan la obtención de las ayudas por parte de los jóvenes. Tercero, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que aun habiendo sido ampliada la dotación presupuestaria en este año hasta llegar a los 90 millones de euros adquiere el compromiso de poner una mayor dotación presupuestaria si para ello fuese necesario en el periodo 2014-2020. Y cuarto, dar traslado de esta moción a la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén y a la subdelegación del Gobierno de España en Jaén, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y a los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén. Muchas gracias, señor Bruno. Tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Requena. Muchas gracias, señor presidente. Intentaré hablar despacio y espero que mi tono no se confunda con tibieza y sí con vehemencia porque estoy convencido de lo que voy a decir. Yo sí traigo preparada la intervención, me gusta ser útil en este pleno y para ello pues también me gusta ser riguroso y venir preparado. Esta moción trae el atractivo título una vez más relativa al impulso al acceso de los jóvenes de la actividad agraria. Cuestión esta muy demandada por los Estados miembros de la Unión Europea y especialmente por España dada la importancia del sector agrícola en nuestro país. En primer lugar, cabe decir que nos felicitamos, que por primera vez exista tanto en el Pilar 1 como en el Pilar 2 pagos directos a los jóvenes de forma que se permita garantizar el relevo generacional en el campo español y especialmente en Andaluz para que se produzca un verdadero relevo entre los jóvenes tienen que tener estas oportunidades y las oportunidades estar incertivadas con recursos. Desde el Grupo Popular pensamos que la mejor forma por tanto de atraer a los jóvenes al campo es incentivarlos económicamente las instalaciones o su instalación en el campo. Desde luego hubo una dura negociación en el seno de la Unión Europea por el ministro del Partido Popular Arias Cañete consiguió que España no perdiese ni un euro y también ayudó a conseguir que por fin los jóvenes tuviesen recursos y pagos directos para el comienzo de su actividad. Todo esto viene recogido como saben en los dos reglamentos en el 1307 que regula los pagos directos y en el 1305 que hablan del desarrollo rural y vaya por delante que los primeros que consideramos que los jóvenes hay que incentivarlos para estar o volver al campo somos nosotros y por eso se ha negociado esta PAC. Ustedes ponen el énfasis en dos aspectos del acceso de los jóvenes a las ayudas. El primero es que se elimine la condición de recibir previamente una ayuda del PDR y la segunda es que no se tenga la condición de explotación prioritaria tanto para los fondos de la Reserva Nacional como para los del pago básico. En su primer acuerdo piden estas dos cuestiones las piden por separado tanto para la Reserva Nacional como para el pago base y aquí hay que explicar dos cuestiones o hay que explicar que lo que el ministerio dice es que se ha de cumplir una de las dos condiciones no dice nunca que se tenga que cumplir las dos simultáneamente sino que dice uno es decir o que se cumpla el tener un expediente favorable de concesión de ayuda de primera instalación de un PDR o que se cumpla y se acredite haber realizado una instalación como agricultor profesional en una explotación prioritaria y esto que para ustedes parece ser que es un problema de acceso de los jóvenes al campo pues no es más que un requisito más nosotros consideramos que es una forma de garantizar que los jóvenes se queden en el campo por un lado se pide algo que es fundamental para iniciar una actividad agrícola y es que tengas una ayuda en el pilar 2 una ayuda dentro de un PDR es decir esta condición que se pide y que ustedes piden que se elimine te está diciendo pide una ayuda para maquinaria pide una ayuda para comprar un tractor pide una ayuda para crear tu empresa pide una ayuda para comprar aperos de la abranza porque hay dinero porque no vas a estar solo porque se te va a ayudar con recursos de la Unión Europea porque vamos a poner los medios económicos para que triunfes en el campo y porque si no los haces así te está diciendo con esta condición que va a ser muy difícil que con lo complicado que es la vida en el campo es posible que acabes abandonando tu instalación y acabes fracasando como agricultor por tanto consideramos que no debería de ser una de las opciones a elegir sino que consideramos que debería ser obligatorio para el joven agricultor pedir una ayuda en el pilar 2 y por otro lado la segunda condición que también quieren eliminar es la de la explotación prioritaria bien esta condición que viene regulada por una ley que es la ley 19 del 95 de 4 de julio que se llama de modernización de las explotaciones agrarias tenemos que recordar que es una ley socialista es una ley que se hizo en la época del partido socialista ya por el año 1995 y en la que dice textualmente entre otras muchas cosas esta ley dice que se tiene como objeto definir las explotaciones agrarias que se consideran destinatarias prioritarias de los apoyos públicos a la agricultura que favorece la incorporación de agricultores jóvenes como titulares de explotaciones prioritarias y una ley que además en su artículo 7 por ejemplo dice que se creará una situación de preferencia en la concesión de ayudas establecidas para la mejora de las estructuras agrarias de producción por tanto aclárense nosotros lo tenemos claro y volvemos a garantizar con este requisito que los agricultores que los jóvenes agricultores van a obtener ayudas de forma preferente no solamente las que vengan desde la Unión Europea sino que las que se articulen en cualquiera de las otras administraciones y vuelvo a decir no son las dos de obligado cumplimiento sino que son solamente una de ellas y lo que ustedes llaman trabas le ponen el título de trabas nosotros lo llamamos garantías de futuro para el joven agricultor y ahora una vez más vuelven a errar el tiro con la PAC con esta moción que escasa porque no saben cómo poner otra vez la nota discordante en una PAC que ha sido beneficiosa para nuestro país y para nuestros agricultores con especial incidencia en los jóvenes agricultores termino presidente enseguidita ya me queda nada o quizás la nota discordante la quieran poner para que los jóvenes agricultores no adviertan de que la Junta de Andalucía a la submedida 6.1 aquella que está destinada a la creación de empresas para jóvenes agricultores que es la que está en el pilar 2 en el PDR destina exclusivamente o la escasa cantidad de un 6,8% o 130 millones de los más de 1.910 millones que tiene en este pilar 2 y contrasta sin duda con los 125 millones que tiene Castilla y León o lo que supone un 12,89% los 66 millones de Galicia y supone un 7,4% como unidades estas últimas gobernadas por el Partido Popular que en sus PDRs hacen una apuesta clara y decidida por los jóvenes con recursos para la instalación de empresas agrícolas para la modernización del campo y para el relevo generacional de jóvenes que es lo que busca esta moción y todas estas consecuencias hacen que la Junta en Andalucía un joven por cada 500 se incorpore al campo y en el resto de España sea uno por cada 60 de otra manera nos entendemos si no es por ocultar los escasos recursos que se ponen en el pilar 2 para jóvenes agricultores no entendemos cuál es el problema que tienen a que se pidan esta ayuda por tanto nosotros pedimos votar esta moción por puntos con la incorporación de una enmienda de adición que es la que se le ha dado al portavoz en la cual se insta a la Junta y pasaría al punto número 4 acumente los recursos que tienen el pilar 2 de los PDR para la instalación de jóvenes agricultores dice que son 2.584 explotaciones las que serán beneficiadas pues que las aumente con el máximo de la ayuda posible de tal manera que tengan recursos suficientes y que se pueda que no sea un inconveniente sino que sea una obligación el que tengan una ayuda previa y que vayan los jóvenes con garantía económica y de futuro en el campo muchas gracias muchas gracias señor Requena para finalizar este debate tiene la palabra el señor Bruno muchas gracias señor presidente creo que a lo que antes se referían es que una cosa venís preparado y otra responde a lo que el proponente expone son dos cosas distintas preparados yo creo que venimos todos aquí está la submedida 6 que usted me dice la ley 19 barra 95 4 de julio la tengo aquí también ahora se trata de contestar o no a lo que el proponente ha dicho hablan de de por qué eliminar esas medidas está muy claro está muy claro y hablan de lo que la Junta de Andalucía deja de invertir espero que la medida la fórmula con la que han hecho la propuesta esa enmienda de incrementar 180 millones de euros que ya les digo que no se lo vamos a aceptar porque si se lo leen bien en el punto cuarto nuestro estamos diciendo que vamos a aumentar que estamos la Junta de Andalucía a aumentar lo que sea necesario no hace falta cuantificarlo y le digo que espero que esa cuantificación la hayan hecho mejor que cuando cuantificaron lo que España y Andalucía iban a perder en el reparto de la ayuda de la paz estamos hablando de las tasas de relevo generacional muy bajas y que evidencian una falta importante apuesta de las administraciones públicas para sobre todo evitar en las zonas rurales la Junta de Andalucía pese a quien le pese a través del programa de desarrollo rural está destinando líneas de ayuda a la incorporación de jóvenes agricultores sin embargo el gobierno del Partido Popular de la Nación está condicionando las ayudas que provienen de Europa una o las dos no hemos hablado nunca de las dos para favorecer el relevo generacional a requisitos y eso ni lo han mentado que ni siquiera vienen impuestos por la Unión Europea eso se lo ha inventado y se lo ha sacado de la manga el Partido Popular es decir están poniendo sí más trabas a los impuestos por Europa en definitiva están volviendo a poner piedras en el camino que impiden la incorporación de jóvenes a la agricultura están volviendo a ir en contra del desarrollo rural de los pequeños y medianos municipios de Andalucía y de Jaén con estos requisitos extras que el Partido Popular se ha sacado de la manga está impidiendo el relevo generacional en el campo andaluz y lo que es más grave está impidiendo la creación de empleo de un empleo joven del que tan necesitados estamos y que tanto predica el Partido Popular que le preocupa y está impidiendo que los jóvenes encuentren un empleo en sus municipios que no tengan que irse fuera de las ciudades o fuera de España y que se fije la población al mundo rural pero esta zancadilla del Partido Popular a la agricultura no es nueva lo comentaba antes mi compañero Castro al poner criterio a la agricultura más restrictivo que los que impone Europa no es nuevo el que las decisiones del Partido Popular perjudiquen al campo andaluz y a los jenenses no nos pilla de sorpresa lo ha hecho recientemente con la no inclusión del olivar en pendiente en la ayuda acoplada de la PAC un olivar en pendiente que si lo contemplan en la Unión Europea en la ayuda acoplada y que países como por ejemplo Italia lo incluyen y no solo para el olivar en pendiente sino también para todo el olivar y lo han dicho antes lo decía antes el señor Estrella que en la conferencia sectorial estaban las comunidades autónomas las comunidades autónomas y el gobierno que el ministro también está que el ministro también está y si algún consejero del PSOE votó en contra del olivar en pendiente esa es la diferencia entre ustedes y nosotros que nosotros cuando se trata de defender Jaén lo hacemos esa es la diferencia eso es lo que ustedes tenían que haber hecho sus compañeros del Partido Popular haber defendido al olivar jenense que es lo que estamos haciendo los diputados y los miembros del Partido Socialista de Jaén y además lo han hecho con esa no incluyendo el olivar en pendiente mintiendo descaradamente pues los propios miembros del gobierno y el sucederado del gobierno en especial anunciaron públicamente que si la Junta de Andalucía se lo solicitaban lo tendrían en cuenta la pena fue que eso fue unos días antes de las elecciones del 26 de junio a pesar de que ya se había pedido hasta la sociedad anteriormente la Junta de Andalucía lo volvió a solicitar el plazo para la inclusión acabó unos días después y como siempre no han hecho nada han vuelto a dejar fuera el olivar pendiente y como tanto le gusta echar balones a la Junta de Andalucía y lo ha dicho el señor Requena está ya cumplido destinando para este año no los 20 millones que tenía presupuestado sino ampliándolo hasta 90 millones 1.492 preceptores en Andalucía y 278 en Jaén se han acogido a 70.000 euros por expediente y volviendo a sacar no solo esos 90 millones de euros sino que hace unos días si se ha leído el BOJA el 24 de junio volvió a sacar una nueva convocatoria con otros 30 millones de euros para este año por lo tanto les pedimos que se dejen de poner requisitos que no impone Europa y esos requisitos como digo no son lo que vienen a decir es que mientras una comunidad autónoma no les dé dinero el Partido Popular no les va a dar eso así de claro y así de sencillo es lo que están diciendo mientras una comunidad autónoma no te dé yo no te doy y me alegro que haya defendido tan fielmente esas fichas presupuestarias que el ministro consiguió en Europa lo ha dicho usted que fue magnífica la negociación el mismo ministro que por lo tanto le hizo perder a Andalucía 900 millones de euros el mismo que negoció allí fue el que Andalucía le ha hecho perder 900 millones de euros y como decía dejen de poner requisitos que no impone Europa que hace que nuestra agricultura esté en desventaja competitiva que dejen de asfixiar al campo andaluz señor Bruno vaya terminando por favor que miren por una vez por los intereses de los agricultores y especialmente por los de nuestra tierra y si de verdad como hoy han vuelto a reiterar aquí son el partido del campo les pido que favorezcan la incorporación de los jóvenes a los agricultores o si no nueva generación les corre peligro Buenos días señor diputado como los dos diputados han hecho mención que vienen preparados para debatir yo entiendo que los demás también venís preparados pasa que no lo decís me imagino yo que será así venís preparados bien dicho eso ya ha anunciado el proponente que no acepta la enmienda del grupo popular en cuanto a la votación por separado tampoco entonces sometemos a votación la proposición en los términos que viene presentada votos a favor votos en contra queda por lo tanto aprobada la proposición relativa al acceso a los jóvenes a la actividad agraria con los votos favorables del grupo socialista y los votos en contra del grupo popular hay una urgencia del área de recursos humanos y gobierno electrónico conocen todos los diputados ¿hay algún problema? no hay ningún problema se aprueba la urgencia y para el debate de la misma tiene la palabra el responsable de recursos humanos gracias presidente bien de ser recibido escrito del consorcio Fernando de los Ríos porque se solicita se acuerde la ampliación de plazo para justificar la aportación del pago del ejercicio 2015 fundando la petición en que la falta de liquidez por la que atraviesa la tesorería del consorcio le impida afrontar el pago de todos los gastos efectuados con cargo a la subvención y presentar la justificación de dichos pagos dentro del plazo previsto para ello y como quiera que no existe perjuicio para terceros y nos encontramos dentro del periodo de justificación se propone al pleno primero ampliar el plazo de justificación de la aportación realizada por la diputación provincial al consorcio Fernando de los Ríos en el ejercicio 2015 en el sentido de que la justificación del pago se ha de presentar antes del 30 de septiembre de 2016 manteniendo el resto de las estipulaciones del convenio en sus mismos términos en segundo lugar y último autorizar al señor presidente para la cima de cuantos actos sean necesarios para el desarrollo del presente acuerdo gracias señor diputado alguna intervención señor contreras sí muy brevemente pero a colación de este tema y de otro asunto que hemos abordado en este pleno yo creo que merecería un debate sosegado cuando menos un planteamiento por parte de esta diputación y creo que del resto de diputaciones de Andalucía que integran este consorcio porque una vez más vemos como el consorcio tiene que pedir una ampliación para justificar una subvención que creo que puntualmente esta administración provincial y otras administraciones provinciales han cumplido fielmente con el pago y que ahora se nos hable de falta de liquidez para poder justificar el pago de las subvenciones creo que como digo no es nuevo en este consorcio y por lo tanto yo creo que merecería una reflexión que el dinero público de esta administración provincial lo destinemos a consorcios que después puedan cumplir satisfactoriamente tanto con la prestación que tienen que hacer como también con la justificación de las subvenciones Gracias señor Contreras tiene la palabra de nuevo el señor Vera Yo invito al señor Contreras a que se preocupa y pida y si no se lo puedo facilitar el resto de diputaciones la mayoría del Partido Popular comprueba usted la deuda que tienen con el consorcio Fernando de los Ríos que en algunos casos estamos hablando del año 2011 y 2012 que no la han pagado si no tiene esa información yo no tengo ningún inconveniente en facilitarse Gracias señor Vera no hay ninguna intervención más entiendo que se aprueba por unanimidad pasamos al último punto del orden del día ruego de preguntas tiene la palabra el señor diputado Sí, señor Aguilera Sí, muchas gracias hace antes del pleno hablaba con el señor Castro sobre la situación de la JA4303 la carretera que une Alcalá con Villalobos y le enseñaba unas fotografías que así demuestra el estado en el que se encuentra un lateral de esta carretera en el que hay problemas de derrumbes y sobre el que discurre una acequia además que por otra parte debería estar soterrada por lo menos delimitada con un quitamiedo o barrera metálica otro asunto que quería señalar refiere al arreglo de la JA5300 la carretera de la Artichuela que solicitaba en el mes de noviembre entonces en el mes de enero el señor Castro presentaba en Alcalá el proyecto de mejora y anunciaba que la carretera sería arreglada en su integridad es decir que se actuaría sobre los 10 kilómetros y medio aproximados y ahora en este pleno compruebo que la modificación del anexo de inversiones del presupuesto tan solo se va a ejecutar se va a actuar sobre 6 kilómetros me gustaría saber por qué el proyecto se ha quedado a media y desde luego solicito al diputado de infraestructura que esta intervención afecte a la totalidad de la carretera como en un principio se anunció sino ahora sí en una segunda fase dos peticiones al diputado de Cultura mi paisano el señor Arjona la primera como sabe el catálogo de andaluces ilustres de la Junta de Andalucía que se puede consultar en la página web de la Consejería de Presidencia no incluye dentro de los literatos andaluces ni al arcipreste de Ita ni a Jorge Manrique dos figuras cuyo nacimiento se reivindica desde los municipios de Alcalá La Real y Segura de la Sierra rogar que desde esta diputación se hagan la gestión oportuna para que la Junta de Andalucía incluya ambos autores en el catálogo de andaluces ilustres y proceda a reconocerlos como eso como andaluces y como higienenses ilustres en segundo lugar en la Comisión de Cultura del mes de mayo se aprobaba la realización del circuito provincial de Zarzuela un circuito confeccionado por esta diputación sin haber abierto ningún proceso de participación o de solicitud para el ayuntamiento interesado en aquella comisión por parte del Grupo Popular se formuló la pregunta de que si era posible que el ayuntamiento pudiera solicitarlo petición a la que se sumó por cierto la alcaldesa de Torres del Campo la señora Medina a lo que el señor Arjona contestó que si era posible motivo por el que varios municipios de la provincia han solicitado su adhesión al circuito solicitar que se atienda estas peticiones en este año en atención precisamente a la contestación dada por el señor Arjona en Comisión de Cultura contestación por otra parte que no aparece reflejada en el acta gracias no hay ninguna intervención más se levanta la sesión